Bien, jóvenes. Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar ya la clase. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien y por sus casas todo esté tranquilo. La tranquilidad siempre es muy importante para poder hacer las cosas que desarrollamos todos los días de buena manera. Bien, esta semana nos toca desarrollar, como pueden ver en la pantalla, el tema de enlaces químicos. Vamos a tratar la primera parte de este capítulo, haciendo el resumen del estudio de lo que son los enlaces interatómicos, enlaces entre átomos. Porque vamos a ver que los enlaces también se pueden dar a nivel de moléculas, ¿no? Pero vamos a tratar en esta clase los enlaces interatómicos. Bien, hay que tener en cuenta, jóvenes, que a partir de aquí, ya con el estudio de los enlaces, vamos a empezar el estudio de la química propiamente dicha, ¿no? Lo que se ha tratado hasta la semana pasada son la parte básica de la química que es necesario conocer para entender lo que se viene más adelante, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, jóvenes, vamos a utilizar todos los conceptos que hemos tratado en las clases pasadas, ¿no? Lo que hemos visto en la parte de materia, ¿no? Vamos a hablar de cambio físico, cambio químico, lo que hemos visto, pues, en la parte de átomo. Vamos a hablar, pues, de estructura del átomo, configuración electrónica, lo que es, pues, la regla del serrucho. Y lo que vemos en tabla periódica, ¿no? Diferenciación entre los elementos metálicos y no metálicos, electronegatividad que hemos hablado. Todo se va a tocar ya a partir de ahora. Por eso, pues, los primeros capítulos son fundamentales, ¿no? Aunque la mayor parte de los conceptos que se tratan en los primeros capítulos son más físicos que químicos, ¿no? Pero son fundamentales y ahora, pues, los vamos a aplicar, ¿no? Ya empezando el estudio de los enlaces químicos, donde se ve, pues, a las sustancias químicas propiamente, pues, dichas, ¿no? Bien, ustedes ya deben tener, pues, a la mano la práctica correspondiente a este capítulo. Acá está. Si no lo tienen, pues, lo pueden descargar del intranet. Esa práctica, como las demás, no solamente incluye los ejercicios, ¿no? Que se van a desarrollar, sino también la parte teórica, ¿no? De lo que se va a tratar. Acá está, pues, el enlace químico. La primera parte que se va a ver, que es el enlace iónico principalmente. Que es el concepto, ¿no? De el enlace, la formación del enlace, parámetros del enlace. Y otras características necesarias para entender este capítulo, ¿no? Tiene bastante información teórica. Y al final, como siempre, pues, incluye los ejercicios que se van a desarrollar, ¿no? Aquí está prácticamente toda la teoría sobre los enlaces interatómicos. Sin embargo, en esta primera parte no vamos a abarcar toda esa teoría porque nos faltaría, pues, tiempo, ¿no? Vamos a tratar la parte inicial, que corresponde netamente a características generales de los dos enlaces entreátomos interatómicos más importantes, ¿no? Que son el enlace iónico y el enlace covalente, como vamos a ver. Que nos va a permitir poder desarrollar los ejercicios que están, pues, en esta práctica, ¿no? En la siguiente clase vamos a ver ya el enlace químico con más detalle, ¿no? Viendo, pues, estructuras, dibujos, ¿no? De las moléculas, geometrías de las moléculas más complejas, ¿no? Aquí vamos a ver, pues, su expresión más simple. Bien, sin más, pues, vamos a comenzar el desarrollo de la clase viendo, pues, las partes fundamentales de este primer punto, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a definir qué cosas son los enlaces químicos. Hablamos aquí, jóvenes, en plural, porque son varios, pues, de estas fuerzas, ¿no? Que se van a manifestar. Nosotros vamos a clasificarlos y vamos a estudiarlo, pues, por grupos, ¿no? Por grupos. Bien, los enlaces químicos se definen de esta manera, jóvenes. Son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica y magnética, principalmente eléctrica, ¿no? Aunque también, pues, hay atracción magnética, pero la más intensa y la más importante, ¿no? De estas fuerzas de atracción tiene que ver, pues, con la electricidad, con los electrones, ¿no? Naturaleza eléctrica. Esta fuerza de atracción se presenta, como se indica acá, entre átomos y entre moléculas, ¿no? Por eso vamos a diferenciar dos tipos, ¿no? Los enlaces entre átomos y los enlaces entre moléculas. Y son responsables, estas fuerzas, de mantener unidos a los átomos en el interior de las moléculas y en los agregados iónicos, ¿no? En primer lugar. Por ejemplo, cuando hablamos del agua, ¿no? H2O, se sabe que es una molécula. Los átomos de hidrógeno y oxígeno que lo conforman están, pues, unidos en el interior por el enlace químico. Pero hay que saber, jóvenes, que no todas las sustancias que vemos a nuestro alrededor existen en forma de moléculas, ¿no? El agua, sí. El dióxido de carbono, ¿no? Que eliminamos a respirar también. La glucosa, ¿no? También. Pero hay sustancias en cuyo interior también hay enlaces, pero no existen en forma de moléculas. Como, por ejemplo, las sustancias iónicas, ¿no? Agregados iónicos se les llama acá. Es el caso del cloruro de sodio que tenemos en casa, ¿no? En el interior de estos cristales, porque son cristales, hay atracción entre partículas que vienen a ser iones, cationes y aniones. Pero ahí también se manifiesta el enlace, ¿no? La diferencia con lo que pasa en el agua es que no hay moléculas, ¿no? Como vamos a ver. Pero igual, hay fuerzas de atracción que mantienen unido al sodio y al cloro en el cloruro de sodio. Las moléculas que se forman por acción del enlace también pueden mantenerse unidos, ¿no? Por esta fuerza de atracción. Y esas fuerzas ya son los enlaces a nivel molecular, ¿no? A nivel de moléculas, la atracción que se va a dar es responsable, jóvenes, de que los cuerpos existan como sólidos, líquidos y gases. Por ejemplo, ¿no? En el mismo agua. Cuando el hidrógeno y el oxígeno se unen para formar el agua H2O, mediante un enlace entre átomos, una vez que aparece esta molécula y muchas moléculas de agua, también ellas se pueden atraer entre sí. Si la atracción es bastante intensa, el agua, pues, se presenta en estado sólido. Si la atracción, pues, es no tan intensa, en estado líquido. Si la atracción es muy baja, en el estado gaseoso. Entonces, los enlaces también son responsables de la forma de existencia de los cuerpos, pues, líquidos, sólidos y gaseosos. Y esto ya hemos tratado, como hemos mencionado, en la parte de materia, ¿no? Cuando hablamos de los estados de agregación de la materia, hablábamos, pues, de dos tipos de fuerza, ¿no? Había una competencia de dos tipos de fuerza. Las fuerzas de atracción, que eran las que tendían a unir a las partículas y las fuerzas de repulsión. En el estado sólido, las fuerzas de atracción eran mayores, ¿no? En el estado líquido, eran casi iguales a la repulsión y en el estado gaseoso, era baja, ¿no? Comparada con la repulsión. Pero ya se hablaba de las fuerzas de atracción y aquí, a esas fuerzas de atracción, les vamos a llamar los enlaces químicos. Los enlaces químicos. Entonces, esta es la definición que hay que recordar, ¿ah? Fuerza de atracción de naturaleza eléctrica que mantiene unido a los átomos y a las moléculas, ¿no? Y son responsables, pues, de la existencia de todos los objetos materiales que vemos, pues, a nuestro alrededor. Características de los enlaces químicos. Bien, siempre que se forme jóvenes un enlace químico, ya sea entre átomos o entre moléculas, se va a observar de forma directa o indirecta algunos hechos, ¿no? Que ustedes tienen que tener presente para poder resolver los problemas de teoría. Aquí vamos a hablar en forma general, ¿no? O sea, tanto de los enlaces entre átomos como los enlaces entre moléculas. Se cumple esto. Siempre que se forma jóvenes un enlace químico entre cualquier tipo de especies, se desarrolla un cambio químico o proceso químico. O sea, ocurre una reacción química acá, siempre que se forma un enlace, ¿no? Va a haber un cambio químico y eso lo hemos visto en el capítulo de materia, ¿no? Hemos visto cambios físicos y cambios químicos, ¿no? En el enlace químico se produce una reacción química. Un cambio químico, transformación química o fenómeno químico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los átomos se enlazan, las moléculas se enlazan, lo que aparece jóvenes al final, luego del enlace, es una nueva sustancia, ¿no? Que posee propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Por ejemplo, en los casos que hemos citado, en el agua, ¿no? El agua aparece cuando el hidrógeno y el oxígeno se combinan, se une mediante el enlace químico, ¿no? Y cuando aparece el agua, esta agua es muy diferente, jóvenes, a lo que era, pues, el inicio, el hidrógeno y el oxígeno por separado. Hidrógeno y oxígeno son sustancias gaseosas, muy inestables, como todo gas. El hidrógeno es un combustible, el oxígeno es un oxidante, pero el agua que aparece cuando se genera esta unión, ya tiene propiedades, pues, distintas, ¿no? Por eso lo que se observa ahí es un cambio químico. Lo mismo pasa, pues, con el sodio y el cloro, ¿no? El sodio es un metal muy reactivo, el cloro es un gas venenoso, ¿no? Sin embargo, cuando se combina, aparece el cloruro de sodio y tiene, pues, propiedades ya diferentes, ¿no? El cloruro de sodio no es reactivo, el cloruro de sodio no es venenoso, lo podemos consumir, pues, y lo consumimos diariamente, ¿no? O sea, las propiedades de las sustancias se modifican cuando se forma, pues, el enlace. Cuando se forma el enlace. Eso quiere decir, jóvenes, que la formación del enlace siempre va a involucrar un cambio químico, ¿no? Como está manifestado acá. Segunda característica. Siempre, jóvenes, que se forma un enlace químico, se va a liberar energía. Se libera energía. Se dice que la formación del enlace químico involucra, pues, procesos exotérmicos. Exotérmico significa, jóvenes, que se libera energía. Exo viene de hacia afuera, térmico viene de energía o calor. Cuando se forma el enlace químico, los conglomerados que aparecen, ¿no? Los agregados iónicos y las moléculas, los óleos, los líquidos, los gases que aparecen al final, poseen, jóvenes, menor contenido de energía que lo que tenían las especies cuando estaban separadas. Cuando están unidos, tienen menos energía que cuando están separados. Por lo tanto, ese cambio de energía genera como consecuencia liberación de calor. Se libera calor. Y esa energía liberada a menudo se denomina energía de enlace. Siempre, ¿ah? Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, cuando se combinan y se unen mediante enlace químico para formar el agua, liberan bastante energía, jóvenes. O sea, bastante energía porque esto prácticamente explota. El hidrógeno es un combustible, el oxígeno es un combustible. Cuando se combina, por acción de una descarga eléctrica, explota y se aparece el agua. Se libera bastante energía. Y mientras más energía se libere, jóvenes, lo que aparece al final es más estable. Y es por eso que el agua es una sustancia muy estable, ¿no? Porque se produce por liberación de gran cantidad de energía. Eso se llama proceso exotérmico, ¿no? Recuerden que eso, entonces, cuando se produce el enlace, se libera energía. No se absorbe, se libera energía. Cuando se absorbe, el proceso se llama endotérmico, ¿no? Pero aquí en la formación del enlace es exotérmico. Tercera característica, y la más importante que hay que recordar, jóvenes, para los problemas, ¿ah? La formación del enlace, jóvenes, tiene por objetivo incrementar la estabilidad de las especies que se unen. Es decir, una vez que aparece el enlace, ya sea entre átomos o entre moléculas, la sustancia formada es más estable de lo que era al inicio. Más estable. Y esa es la explicación, muchachos, por qué los átomos y las moléculas se enlazan, ¿no? Porque si no, podrían seguir, pues, separados. O sea, ¿cuál es la necesidad, no? De unirse uno con otro, de enlazarse, pues, un átomo con otro, o una molécula con otra? Lo hacen por la necesidad de estabilidad, ¿no? Alcanzar la estabilidad. Por esa razón, como está indicado aquí, en la naturaleza existen pocos elementos químicos que no están enlazados. Casi todos los jóvenes están combinados unos con otros, ¿no? Si observamos la tabla periódica y hablamos de 118 elementos químicos, son poquísimos los que en la naturaleza los podemos encontrar sin combinarse con nadie. ¿Quiénes? Por ejemplo, los gases nobles, otros son los metales nobles como el oro, la plata y el platino, que los podemos encontrar, pues, en pepitas, ¿no? Algunos gases como el, este, diferentes a los gases nobles como el oxígeno y el nitrógeno del aire, pero la mayoría, después, todos se encuentran combinados, ¿ah? Por ejemplo, si hablamos del hierro, ¿no? El hierro no lo podemos encontrar, pues, puro en la naturaleza, ¿no? Si queremos hierro, hay que sacarlo de sus minerales, ¿no? De sus sales, de sus óxidos y de otros compuestos, pues, más complejos. No existe puro. ¿Por qué hierro no existe puro en la naturaleza? Porque es inestable, jóvenes. Ahí ustedes lo pueden observar, ¿no? Si ustedes dejan hierro puro en el aire y se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque no permanece así, nada más como hierro. Lo hacen, jóvenes, porque la forma de óxido ya es más estable, ¿no? Y perdura así en el tiempo que dejándolo, pues, de forma pura. Por lo tanto, es muy importante, jóvenes, recordar que los átomos y las moléculas se enlazan por esa necesidad, ¿no? Por la necesidad de aumentar su estabilidad. Y la cuarta y última característica que se va a observar en todos los enlaces es que en su formación participan los electrones. Los electrones son responsables de la formación de los enlaces químicos, ¿ah? De estas fuerzas de atracción. De ahí, pues, la naturaleza eléctrica, ¿no? Decíamos que el enlace es una fuerza de atracción de naturaleza eléctrica porque son los electrones los que participan. No los protones ni neutrones, ¿ah? Los electrones. Más aún, los electrones que son responsables del enlace son aquellos que se encuentran en el último nivel de energía. A esos electrones se les da un nombre particular, se llama electrones de valencia. Porque dependiendo su número, vamos a ver, muchachos, que el átomo puede formar uno o varios enlaces, ¿no? Pues, se le llaman valencia. Electrones de valencia que son los electrones del último nivel. Esto quiere decir que ciertamente los electrones son responsables del enlace, pero no todos los electrones participan, ¿no? No todos los electrones del átomo, sino los electrones de su último nivel de energía. Bien, esas características, entonces, y la definición son importantes recordarlos para la resolución de los ejercicios que vamos a ver. A continuación, vamos a ver detalles ya, lo que nos interesa para este capítulo, ¿no? Los tipos de enlaces. Tipos de enlaces químicos. Dependiendo, jóvenes, quienes estén enlazando, ya sea los átomos y las moléculas, vamos a tener dos tipos de enlaces. Los llamados enlaces interatómicos, que serán, pues, entre átomos, y los enlaces intermoleculares. Cada uno va a tener, pues, variedades, ¿no? Cada uno de estos tipos va a tener variedades. Y en este cuadrito vemos el resumen. Hay tres tipos de enlaces, o tres variedades de enlaces interatómicos, que tienen estos nombres. Uno es el enlace iónico, el otro es el enlace covalente, y el otro es el enlace metálico. Todos ellos operan a nivel de átomos, o se manifiestan a nivel de átomos. Y a nivel de moléculas, vamos a tener los enlaces intermoleculares, y estas son sus variedades. El llamado enlace dipolo-dipolo, el enlace por puente de hidrógeno, y el enlace por fuerza de dispersión de London, o simplemente fuerza de London, le llaman así. Pero esto ya opera a nivel de moléculas. También lo vamos a tratar, pero en los capítulos siguientes, ¿no? En las semanas siguientes. Lo que vamos a ver en esta clase va a ser, de estos tres enlaces entre átomos, principalmente el iónico y el covalente, pero en aspectos generales, ¿no? En aspectos generales, la siguiente clase vamos a ver con más detalle ya, a estos enlaces propiamente dichos, ¿no? El enlace metálico también es un enlace entre átomos, interatómico, pero no se estudia, jóvenes, en la química, sino más bien se estudia en la física, ¿no? Mediante un modelo, que se conoce como el modelo, pues, de bandas conductoras, o modelo, pues, de gas electrónico, porque con ello se puede explicar las propiedades de los metales, por qué los metales conducen la electricidad, por qué los metales tienen brillo, por qué los metales forman láminas, por qué son pesados, y así, ¿no? Y son propiedades físicas, ¿no? De los metales, ¿no? Propiedades químicas, por eso no lo vamos a tratar nosotros en este capítulo, aunque sí vamos a dar, pues, algunos detalles de ello, ¿no? Bien, entonces, en esta clase nos vamos a centrar en los enlaces interatómicos, vamos a dar las definiciones de cada uno, vamos a hacer un resumen de sus características, que corresponde a la parte teórica, y la parte práctica, ¿no?, de este capítulo, porque también tiene su parte práctica, es hacer el dibujo de las estructuras, ¿no?, de los compuestos que van a generarse con estos enlaces. Por ejemplo, si hablamos de las moléculas, que tienen que ver con el enlace covalente, como el agua, por ejemplo, H2O es su fórmula, ¿verdad? Pero esto tiene, pues, una estructura, un dibujo en el espacio de cómo los átomos están unidos entre sí, ¿no? Eso es lo que vamos a ver también acá. Lo mismo para el cloruro de sodio. El cloruro de sodio no forma, pues, moléculas, sino son agrupaciones de iones, cationes y aniones, pero ¿cómo se observan esos cationes? ¿Cómo están unidos estos cationes y aniones? Lo vamos a ver también en esta parte, y esa es la parte práctica, ¿no? La parte teórica es conocer características y conceptos, que es lo que vamos a ver en primer lugar, ¿no? Bien, enlaces interatómicos. El primer tipo, entonces, va a ser esto de acá, el enlace iónico. También se le llama, jóvenes, enlace electrovalente. Hace su otro nombre, enlace iónico o electrovalente. Aunque nosotros, pues, lo vamos a conocer con el nombre más común, ¿no? Que simplemente es enlace iónico. Esta es su definición. Como su nombre le indica, el enlace iónico, jóvenes, es el enlace entre iones, ¿no? Esta fuerza de atracción, porque todos los enlaces son fuerzas de atracción, se produce entre iones de cargas opuestas. Entre iones de cargas opuestas. Eso lo hemos visto en la parte de átomos, ¿no? O sea, entre cationes y aniones. Cationes y aniones, ¿no? Estos se van a atraer porque tienen cargas opuestas, ¿no? Eso es el enlace iónico. La fuerza que mantiene unido a estos cationes y aniones se denomina fuerza electrostática. Este es el nombre del enlace iónico en cuanto a fuerza, ¿no? Fuerza electrostática. Esto debido a que la fuerza eléctrica, ¿no? Que atrae, pues, al cation que es positivo y al anión que es negativo, no solamente los atrae, sino los mantiene fijos en posiciones. O sea, una vez que se produce el enlace, los cationes y los aniones ya no se mueven, quedan fijos en posiciones específicas y en estado de reposo. De ahí el nombre de electrostática, ¿no? La palabra electrostática significa cargas en reposo. El anión y el cation, aquí, se van a atraer por sus cargas opuestas, pero una vez que se atraen, ya no se mueven, quedan en posiciones fijas, ¿no? En posiciones fijas, porque la fuerza no solamente es eléctrica, sino es electrostática, ¿no? Para que se manifieste el enlace iónico, jóvenes, esta fuerza de atracción basta la presencia de iones de cargas opuestas, ¿no? O sea, que basta la presencia de un anión y un cation para que haya, pues, enlaces iónicos. Pero nosotros, en este capítulo, vamos a estudiar los enlaces entre cationes y aniones, pero de elementos específicos, ¿no? Que hemos tratado en la tabla periódica. Por lo general, los cationes que vamos a analizar acá provienen de elementos metálicos, de los metales. ¿Por qué? Porque los metales, como tienen tendencia a perder electrones, van a formar cationes, son electropositivos, eso lo hemos visto en la clase pasada. Y los aniones van a provenir de los no metales. ¿Por qué? Porque los no metales tienen tendencia a ganar electrones, son electronegativos, ¿no? Entonces, cuando ustedes acercan un elemento metálico y un elemento no metálico, ellos van a manifestar su naturaleza, ¿no? Y el metal va a perder electrones, va a formar el cation, el no metal va a formar, va a ganar electrones, va a formar el anión y aparece el enlace iónico, cation y anión. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo más común, ¿no? Aunque, como la teoría lo dice, no necesariamente, pues, el cation debe provenir de un metal y el anión de un no metal, ¿no? O sea, basta que haya un cation y un anión, ya va a haber enlace iónico, ¿no? Independientemente del origen. Pero nosotros vamos a ver, pues, los casos más comunes, ¿no? Aquellos cationes que vienen de los metales y aquellos cationes que vienen de los, este, aniones que vienen de los no metales por su naturaleza, ¿no? Entonces, muchachos, nosotros vamos a generar enlaces iónicos combinando, pues, metales y no metales. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen naturaleza opuesta. Uno va a perder electrones y el otro va a ganar. Pero como solamente son dos los que van a participar, se va a cumplir, jóvenes, que el que va a perder electrones en el metal le va a transferir los electrones al no metal, ¿no? O sea, el que va a ganar. Porque uno va a perder y los electrones que pierden no van a ir al cielo, pues, alguien lo debe tomar, ¿no? Y el que lo va a tomar va a ser el no metal. Por eso se dice, pues, que el enlace iónico cuando se da entre metales y no metales, ¿no? Aquí está indicado. Por lo tanto, si el enlace iónico se produce a partir de un elemento metálico y otro no metálico, los iones se generan por transferencia de electrones. Esta palabrita también hay que recordarlo. Transferencia de electrones. Los electrones se van a mover de un átomo a otro átomo, ¿no? Y el movimiento va a ser desde el átomo metálico y hacia el átomo no metálico. O sea, desde el que pierde hacia el que gana debido, pues, a la naturaleza, ¿no? De cada elemento. Una vez que se produce la transferencia aparece el catión, aparece el anión. Como tienen cargas opuestas se atraen, aparece el enlace iónico, ¿no? El enlace iónico. Recuerden, jóvenes, que el enlace iónico no se da entre metal y no metal, ¿no? El enlace iónico se da entre iones. Ahora, que participen metales y no metales en su formación, esa es otra cosa, ¿no? Pero el enlace iónico es el enlace entre iones. Primero deben generarse los iones y luego aparece, pues, la atracción. Y esa atracción, pues, normalmente no tiene origen entre elementos metálicos y no metálicos, pero no va a ser entre átomos, sino entre iones. Bien, resumiendo, entonces, podemos decir que el enlace iónico es la fuerza de atracción electrostática que se produce entre cationes y aniones que, por lo general, provienen de metales y no metales donde ocurre la transferencia de electrones. Esa es su definición. El segundo tipo de enlace se llama enlace covalente, enlace interatómico covalente. esta es su definición. Este tipo de enlace se produce entre átomos neutros, ya no entre cationes y aniones, eso pasa en el enlace iónico. En el enlace covalente los átomos van a estar neutros, no van a estar ionizados. Y normalmente esos átomos que se van a unir acá van a ser no metales, elementos no metálicos. Y como no hay cargas positivas ni negativas, estos no metales se van a unir por compartición de electrones. Ese es un mecanismo, no van a compartir electrones. No es como en el enlace iónico que se produce transferencia de electrones, uno le da los electrones al otro, para que aparezcan los iones y aparezca el enlace. Aquí no, aquí va a haber átomos neutros, normalmente de elementos no metálicos los que se van a traer entre sí por compartición de electrones. Una vez que compartan los electrones y se manifieste pues el enlace va a aparecer una fuerza, jóvenes, que tiene este nombre, se llama fuerza electromagnética. Ese es el enlace covalente, la fuerza electromagnética. El enlace iónico era electrostática, recuerden eso, electromagnética. Aquí va a haber dos tipos de atracción, hay la atracción eléctrica y la atracción magnética. El componente eléctrico de esta fuerza tiene que ver, jóvenes, por la atracción del núcleo que es positivo y los electrones que están siendo compartidos que son negativos. Obviamente, el núcleo que tiene protones es positivo, va a atraer a los electrones que se están compartiendo que son negativos hacia sí y va a mantener unido a los átomos. Mientras que el componente magnético, porque es una fuerza electromagnética, es la atracción de los electrones compartidos, jóvenes, porque los electrones que se están compartiendo también se atraen entre sí. Así como el átomo atrae a los electrones, los electrones también se atraen entre sí, pero se atraen de forma magnética debido a esta propiedad de los espines opuestos que hemos visto en configuración electrónica. siempre que los electrones se juntan en parejas, sus espines o sus flechas tienen direcciones opuestas. Uno va hacia arriba más un medio, el otro hacia abajo menos un medio y se atraen. Se atraen. Pero debido a sus campos magnéticos, porque eléctricamente los electrones no podrían atraerse. Como los electrones tienen la misma carga, más bien deberían repelerse, pero se atraen de forma magnética. Y esto refuerza el enlace. Por eso se dice el enlace covalente es de tipo electromagnética. Porque aquí no hay cargas como en el caso de los iones, que sí es electrostática, no hay cargas eléctricas. Aquí no, todos son átomos neutros. Esa es la definición, entonces. Hay que recordarlo que el enlace covalente se produce entre átomos neutros, generalmente de elementos no metálicos, cuando estos comparten electrones y se generan unas fuerzas del tipo electromagnética. El tercer tipo de enlace interatómico es el enlace metálico que hemos mencionado. Esta es su definición. Este tipo de enlace se produce entre átomos metálicos. Obviamente, de ahí el nombre, ¿no? Enlace metálico, átomos metálicos. Que pueden ser pues todos los metales puros. Por ejemplo, si hablamos del hierro, el cobre, el oro, la plata, el zinc, el cromo, el sodio, el calcio, magnesio, todos ellos internamente, sus átomos se traen entre sí mediante este enlace, enlace metálico. Ojos jóvenes, que dentro de un metal solamente hay átomos metálicos, no hay otra cosa. En el covalente vamos a ver que hay elementos no metálicos que pueden ser iguales o diferentes, ¿no? En el enlace iónico va a haber cationes y aniones que provienen de metales y no metales, átomos diferentes, ¿no? Pero en el enlace metálico, como son metales puros, internamente solamente vamos a encontrar átomos de un mismo elemento, ¿no? Pero también se puede dar entre átomos no metálicos diferentes, ¿no? Las llamadas aleaciones. Cuando usted mezcla metales, esto se puede mezclar y formar también, pues, sistemas más complejos que se llaman las aleaciones, como el bronce, por ejemplo, el bronce está formado por el cobre que es un metal con el estaño que es otro metal. Se puede mezclar, formar el bronce gracias al enlace metálico porque los metales se atraen entre sí. O el latón o la lata, ¿no? Lata, la lata que nosotros conocemos de la cual están hechos muchos de los materiales que utilizamos como nuestras ollas, por ejemplo, ¿no? Para cocinar o las cubiertas, ¿no? De muchos, pues, artefactos que son metálicos o los envases, ¿no? De algunos productos como las gaseosas, ¿no? La leche están hechos de lata. Esa lata es una aleación, mezcla de cobre y zinc. El cobre y el zinc se logran unir ambos metales gracias, pues, a este enlace, ¿no? O en las moneditas que tenemos que está hecha pues de plata y níquel principalmente, dos metales, ¿no? Entonces, el enlace metálico siempre se presenta entre los metales que pueden ser iguales, como el caso de los metales puros y las aleaciones, ¿no? Varios metales a la vez. El enlace metálico se define de esta manera, es la atracción electrostática, igual que el enlace iónico, pero no va a ser entre cationes y aniones, aquí va a ser entre los cationes metálicos y los electrones que han sido perdidos por ellos. Como sabemos, los metales tienen tendencia a perder electrones, y casi siempre que tengamos metales, estos habrán perdido sus electrones y se van a encontrar como cationes. Y los electrones jóvenes que han sido perdidos no van a desaparecer, van a estar dentro del metal moviéndose de un lado a otro, ¿no? Electrones móviles, electrones libres se llaman. Y eso explica por qué los metales conducen la electricidad, ¿no? Porque los electrones que han sido perdidos tienen pues la libertad de moverse de un lado para otro y conducen la electricidad. Esto debido a la naturaleza de los metales, los metales tienden pues a perder electrones, ¿no? Los electrones libres en la estructura metálica explica las propiedades de los metales, por qué conducen la electricidad, por qué conducen el calor, por qué brillan, por qué se pueden laminar, por qué se pueden estirar como hilos, ¿no? Sin embargo, el enlace metálico no es un enlace propiamente dicho, ¿no? Por eso no lo vamos a estudiar pues con detalle en la química, ¿no? Esto se vería así, miren, voy a poner un esquema de cómo se ve el enlace metálico en el cobre, en el metal cobre, ¿no? Si tomamos como referencia una lámina de cobre, una barra o un alambre de cobre, internamente jóvenes veríamos millones y millones 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 de átomos de cobre en el interior pero ninguno va a estar neutro, todos van a estar en forma de iones, cationes, ¿por qué? Porque los metales tienden pues a perder electrones, los electrones que han perdido se encuentran ahí jóvenes, ¿no? En estos espacios como pueden ver acá está de verde y esos electrones perdidos se mueven en todos los espacios donde están los cationes y generan un equilibrio, ¿no? Por eso electrostática es equilibrio, va a haber un equilibrio entre las cargas positivas de los cationes y los electrones negativos que se están moviendo. Esos electrones ya no pertenecen a ningún átomo en particular, ¿no? Sino a todo el sistema. Por eso aquí se habla de un modelo, ¿no? Estos cationes es como si estuviesen rodeados por una sola nube electrónica que los mantiene fijos, ¿no? Porque esto es electrostático. o también se puede decir que estos cationes están pues inmersos en un líquido, ¿no? Estos electrones forman como una especie de líquido, un mar de electrones libres le llaman, un mar de electrones libres. Por eso hay varios modelos que explican cómo se forma el enlace metálico, ¿no? Y nosotros aquí podemos citar el modelo del mar de electrones porque esto funciona como un líquido, como un mar de electrones libres en el cobre metal. No están quietos, los electrones pueden moverse en todos los espacios y eso explica por qué el cobre y todos los metales conducen la electricidad porque los electrones se mueven, ¿no? No es como los átomos ordinarios que los electrones pues están en las nubes electrónicas de cada átomo, ¿no? Pero aquí no, aquí están pues libres para moverse en todos estos espacios y esos electrones al moverse no solamente transportan carga sino también calor energía por eso los metales también conducen el calor y como estamos hablando de millones de electrones estos electrones reflejan la luz por eso los metales brillan, ¿no? como acá hay un equilibrio estos cationes ocupan posiciones fijas si ustedes aplican presión los cationes se pueden deslizar uno encima de otro por eso los metales se pueden laminar forman láminas o se pueden estirar y muchas propiedades más, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo que el enlace metálico no es un enlace propiamente dicho? Porque los enlaces interatómicos como su nombre lo dice son entre átomos ¿no? En el enlace iónico hay dos átomos el metal y el no metal que forma el cation y el anión en el enlace covalente también hay dos átomos que son no metales que comparten electrones pero en el enlace metálico no hay dos átomos hay un solo átomo miren acá un solo átomo que es el cobre el cobre no se atrae con este cobre porque sería absurdo pensar eso cobre como tienen la misma carga más bien se repele la atracción entre quién se da entre los cationes cobre y los electrones libres o sea la atracción no es entre un átomo y otro átomo sino eso entre un átomo y una partícula subatómica no hay otro átomo el electrón no es un átomo el electrón es una partícula subatómica entonces por eso no podemos afirmar que es un enlace propiamente dicho porque no hay pues dos átomos el que se está trayendo es el cation del cobre acá que es un átomo y el electrón libre el electrón no es un átomo es una partícula subatómica es por eso que este enlace no se trata pues en la química más bien se estudia pues con estos modelos modelos del mar de electrónico modelos pues de gas electrónico modelos de bandas conductores para explicar las propiedades de los metales se tratan dentro de la física dentro de la física y eso explica muchas cosas como la dilatación de los metales la conducción eléctrica la conducción térmica y muchas otras propiedades físicas por eso nosotros en esta clase nos vamos a centrar principalmente en el enlace iónico y en el enlace covalente que son los enlaces químicos netos pero aún así hemos mostrado pues como se da el enlace metálico sus características su definición y lo que explica bien vamos a hacer un resumen entonces para poder resolver los problemas teóricos de la clase hablando principalmente del enlace iónico y covalente en este cuadro jóvenes está el resumen teórico lo que hemos visto anterior son las definiciones de cada enlace aquí está el resumen en esta columna que está acá vamos a ver todo lo referente pues al enlace iónico en esta columna acá todo lo referente al enlace covalente y aquí pues las características que vamos a medir fuerza de enlace ¿cómo se llama la fuerza de enlace en el enlace iónico? se llama electrostática mientras que la fuerza de enlace en el enlace covalente se llama pues fuerza electromagnética hay una diferencia electrostática electromagnética ¿no? mecanismo de formación ¿cómo se produce jóvenes el enlace iónico? ya hemos visto que es por transferencia de electrones ¿no? los átomos que van a participar uno va a perder y el otro va a ganar electrones entonces se van a transferir electrones en el enlace covalente va a haber compartición de electrones aquí no va a haber transferencia los átomos que se van a enlace van a compartir electrones elementos que participan en la formación del enlace iónico normalmente hemos dicho van a participar metales y no metales metales y no metales porque uno va a perder y el otro va a ganar electrones tenemos que escoger elementos con esa naturaleza ¿no? el metal pierde el no metal gana se produce lo que se llama la transferencia de electrones mientras que en el enlace covalente los elementos que participan principalmente son no metales solo no metales ¿sá? y esto es muy importante jóvenes aparte de las otras características porque es una manera sencilla de yo reconocer cuando se va a producir un enlace covalente y un enlace iónico solamente viendo la fórmula de la sustancia que voy a analizar por ejemplo si me dicen H2O entre el hidrógeno y el oxígeno en el agua ¿qué enlace habrá iónico covalente? eso se analiza ¿no? hidrógeno busco en tabla periódica es no metal oxígeno también es no metal ah ya entonces en el agua va a haber enlace covalente ¿por qué? porque es enlace entre no metales quiere decir que el hidrógeno y el oxígeno en el agua están compartiendo electrones están compartiendo electrones lo mismo pasa por ejemplo con el CO2 dióxido de carbono carbono es no metal oxígeno es no metal entonces ahí va a haber también enlace covalente que quiere decir que quiere decir que el carbono y el oxígeno están compartiendo electrón o en la glucosa ¿no? que es carbono 6 hidrógeno 12 oxígeno 6 carbono hidrógeno y oxígeno son no metales todos son no metales entonces ahí va a haber enlace covalente ¿no? y los átomos que están unidos ahí están compartiendo pues electrón por el contrario ¿no? si hablamos de otras fórmulas el cloruro de sodio que hemos mencionado ¿no? vemos la fórmula el sodio es metal el cloro es no metal entonces quiere decir que en el cloruro de sodio hay enlace iónico ¿por qué? porque el enlace iónico se produce entre metales y no metales significa jóvenes que el sodio y el cloro en ese compuesto cloruro de sodio están como iones se ha producido transferencia de electrones entre el sodio y el cloro han aparecido iones y se están enlazando ¿no? o si hablamos del FeO óxido ferroso ¿no? igual el hierro metal oxígeno no metal ahí habrá enlace iónico jóvenes ¿ah? enlace iónico y así podemos hablar de otras sustancias pues siempre que estén formados por metales y no metales va a haber enlace iónico si está formado solamente por no metales enlace covalente esa es la manera sencilla de reconocer cuando se va a dar el enlace iónico o el covalente salvo algunas excepciones ¿no? va a haber algunos casos jóvenes que siempre se salen de esta regla ¿no? pero por lo general siempre que se unan elementos no metales se va a generar enlace covalente y siempre que se unan metales y no metales se va a formar pues el enlace iónico desde luego muchachos en los ejercicios para confirmar esto yo debo saber pues ¿no? siempre que me den una fórmula quienes son metales y quienes son no metales ¿no? y si no los recuerdo debo recurrir a la tabla periódica para saber o ver quienes son metales y no metales si veo una fórmula todo no metales yo voy a decir ahí hay es casi seguro que hay enlace covalente porque no se puede asegurar 100% y si veo la fórmula metales y no metales es casi seguro que va a haber pues enlace iónico ¿no? es así bien especies que participan en el enlace iónico jóvenes los elementos que se combinan son metales y no metales pero los que están unidos son los cationes y los aniones recuerden eso por eso se llama enlace iónico ¿no? las especies que participan son cationes y aniones el cation proviene del metal el anión proviene del no metal por transferencia de electrones ¿no? mientras que en el enlace covalente las especies que participan son átomos neutros normalmente de elementos no metálicos ¿no? los cuales van a compartir electrones electronegatividad esto es importante porque si recuerdan la clase pasada la electronegatividad se definía ¿no? como la fuerza que tienen los átomos para atraer electrones cuando se forma un enlace químico entonces de acuerdo a la medida de esta fuerza podemos predecir si el enlace que se va a producir va a ser iónico o covalente si la fuerza o la diferencia entre las fuerzas de los átomos ¿no? que se van a enlazar es bastante grande superior a 1,9 voy a decir que el enlace que se va a producir va a ser iónico en otras palabras para que un átomo pierda electrones y el otro gane o para que un átomo le arranque los electrones al otro átomo y aparezcan cationes y aniones los elementos que se van a combinar deben tener valores de electrones que difieran cuya diferencia sea mayor que 1,9 de lo contrario no hay transferencia si no hay transferencia no aparece el cation y el anión no habría pues enlace iónico debe haber una gran diferencia para que uno el más fuerte le quite los electrones al otro los valores de electrones que ayer hemos visto están en tabla periódica por ejemplo si yo hablo del cloruro de sodio hemos dicho que cloruro de sodio por ser metal y no metal es iónico pero como garantizo que es iónico en base a la electronegatividad busco en la tabla periódica voy a encontrar que el cloro su electronegatividad es 3,0 y el sodio es 0,9 hago la diferencia de esos valores sale 2,1 2,1 es mayor que 1,9 ah ya entonces ese compuesto si es iónico no lo estoy confirmando es iónico en cambio en el agua el agua hidrógeno oxígeno no metales es covalente para que sea covalente la diferencia de electronegatividades debe ser menor a 1,9 y mayor igual a 0 porque si es mayor que 1,9 ya es iónico ya es iónico por ejemplo en el agua busco al hidrógeno su electronegatividad es 2,1 el oxígeno es 3,5 hago la diferencia la diferencia es 1,4 y 1,4 está en este rango de acá es menor que 1,9 pero mayor igual que 0 1,4 entonces garantizo que en el agua realmente hay enlace covalente hay enlace covalente entonces eso también se utiliza como referencia jóvenes para predecir el tipo de enlace bien una vez que los cationes y aniones se unen en el enlace iónico lo que aparece jóvenes se conoce como la unidad fórmula cristalina es una agrupación de iones cuya suma de carga siempre va a ser igual a 0 se llama unidad fórmula cristalina mientras que cuando los átomos se unen en enlace covalente lo que aparece es la molécula una molécula acá no hay moléculas en el compuesto iónico no hay moléculas no solamente las moléculas aparecen cuando se forma enlace covalente porque la molécula está formada por átomos neutros mientras que la unidad fórmula cristalina está formada por cationes y aniones esa es la diferencia por ejemplo cuando escribimos la fórmula cloruro de sodio es solamente una fórmula iónica no es una molécula en cambio cuando ponemos o escribimos H2O o CO2 o carbono 6 hidrógeno 2 o que se que no sé que la glucosa ahí sí estamos hablando de moléculas ¿por qué? porque son sustancias covalentes entonces estas características jóvenes que están acá hay que recordarlo pues y hay que utilizarlo ¿no? si es posible ustedes no quieren descargar esta clase en PDF al menos jóvenes capturen esta pantalla ¿no? porque esto acá está resumen de la clase en cuanto pues a las características generales del enlace iónico y covalente propiedades físicas esto también preguntan en el examen de admisión para las sustancias que presentan enlace iónico y para las sustancias que presentan enlace covalente son las propiedades físicas ¿no? las propiedades químicas ya se ven en otros capítulos ¿no? las propiedades físicas una vez que aparece el enlace iónico aparece un compuesto iónico como la sal cloro de sodio y todas las sales que van a ser iónicos se cumple jóvenes que todos los compuestos iónicos son sólidos cristalinos o sea los compuestos iónicos no forman líquidos ni gases todos son sólidos aquí no hay excepciones a esta temperatura de 25 grados centígrados todos el óxido ferroso que hemos hablado es sólido el cloro de sodio es sólido los hidróxidos ¿no? que son también iónicos son sólidos hidruros metálicos también son sólidos son sólidos que son duros duros significa jóvenes que estos cristales pueden rayar las superficies se pueden cortar con ellos pero frágiles frágiles significa que si a ustedes le dan un golpecito se vuelve polvo sus puntos de fusión fusión es el cambio de estado de sólido a líquido recuerden eso lo hemos visto en la clase de materia aquí vamos a utilizar todo lo hemos dicho son mayores a 400 grados centígrados son valores altos quiere decir que un sólido iónico yo lo puedo derretir pero para derretirlo necesito pues calentarlo a temperaturas superiores a 400 grados centígrados algunos 600 otros 800 otros 900 otros 1000 para poder derretirlo tienen altas temperaturas de fusión los compuestos iónicos como la sal son solubles en agua el agua el agua los disuelve y también se pueden disolver en otros solventes apolares como los alcoholes o los ácidos son malos conductores eléctricos en estado sólido los compuestos iónicos ¿por qué no conducen la electricidad? a pesar que tienen cargas porque ahí hay cationes y aniones ¿por qué no conducen la electricidad? porque los iones que hemos mencionado no se mueven pues la atracción electrostática impide que se muevan no están en posiciones fijas son malos conductores pero se pueden volver conductores si ustedes lo disuelven en agua ¿no? o lo derriten cuando lo derriten jóvenes los iones sí se separan y se pueden mover cuando disuelven en agua los iones también se separan y se pueden mover ahí sí conducen la electricidad y en esas condiciones el sistema formado se llama electrolito o sea todo sistema que contiene iones disueltos o iones móviles ¿qué proviene pues de sustancias iónicas? a ese sistema se llama electrolito ¿no? y hay muchos ejemplos el agua con sal es un electrolito ¿no? las bebidas gaseosas que también tienen sal son electrolitos ¿no? eso conduce en la electricidad el agua potable es electrolito ¿no? porque no solamente tiene agua tiene también pues sales disueltas ¿no? compuestos iónicos electrolitos la saliva la lágrima la sangre son electrolitos jóvenes ¿no? por eso el ser humano conduce la electricidad porque tenemos pues electrolitos la propia orina ¿no? es electrolito pues hay que tener cuidado he visto en una película que una persona pues que estaba bebiendo licor se puso pues a miccionar ¿no? un varón ¿no? frente a un a una reja pues de una empresa que estaba electrificada ¿no? y imagínense ¿no? o sea el chorro pues de orina funcionó como un cable eléctrico entre la persona pues y y la reja eléctrica ¿no? y la persona pues se electrocutó porque los electrolitos que son sistemas formados por sustancias iónicas y solventes polares como el agua son conductores pues eléctricos ¿no? hay que tener cuidado algunos inclusive pues se duchan o se bañan con aparatos eléctricos cercanos ¿no? están cargando su celular acostadito ¿no? y eso pues es peligroso ¿no? hay que tener cuidado porque el agua potable también conduce la electricidad porque es un electrolito el agua pura no el agua pura vamos a ver que es pero otra cosa es el agua potable ¿no? ahí si hay iones es electrolito y las bebidas también jóvenes que los atletas consumen como el Gatorade y el Powerade ¿no? son electrolitos también porque son buenos para hidratar y agregar iones al cuerpo pero esas bebidas tienen que recordar jóvenes esto ya como algo adicional están diseñadas solamente para deportistas ¿ah? yo he visto que la gente corriente lo toma y eso está mal jóvenes ¿ah? está mal porque eso tiene alta concentración de azúcar sales son electrolitos a las personas que no hacen ejercicio no solamente los va a hidratar sino los va a hacer engordar esto está diseñado para los deportistas ¿no? yo he visto inclusive a madres que le dan pues Gatorade Pover a sus niños ¿no? y están mal jóvenes eso no es una bebida pues como una gaseosa ¿no? o como un refresco son bebidas electrolíticas diseñadas pues para atletas ¿no? o en todo caso el exceso de iones porque también tiene iones potasio y ustedes saben por biología que cuando hay exceso de iones potasio o hipercalemia puede producirle pues taquicardia hasta un paro este cardíaco ¿no? pues hay que tener en cuenta eso jóvenes en las etiquetas dice ¿no? o sea su composición y dice pues quienes lo pueden consumir ¿no? cualquier persona ¿no? eso se llaman electrolitos sustancias pues que tienen iones disueltos igualito toda bebida aquí me pregunto sobre el espor ahí ¿no? igualito jóvenes toda bebida que tiene electrolitos diseñadas para deportistas una persona corriente no pues no lo puede consumir o no deberían todo consumir a menos que ustedes hagan pues ejercicio ¿no? porque cuando hacen ejercicio pierden no solamente agua sino también pierden sales y para rehidratar su cuerpo debe recibir no solamente agua sino sales por eso estas bebidas pues electrolíticas ¿no? esas bebidas electrolíticas ahora aquí preguntan que si un día nos agitamos y perdemos sales está bien pero eso lo podemos recuperar jóvenes tomando pues nuestro té nuestro café porque ahí también hay electrolitos ¿no? pero el atleta pierde una cantidad mucho mayor jóvenes de esas sales es por eso que él con agua no le basta ¿no? él necesita rehidratarse pues con bebidas electrolíticas ¿no? por eso estas bebidas que han sido diseñadas ¿no? las gaseosas también pues son electrolitos pero tienen menor contenido de iones no es como estas bebidas diseñadas como digo para atletas aquí preguntan sobre la temperatura pues del agua bueno cuando uno se ducha puede usar pues el agua corriente fría ¿no? o el agua pues de las termas ¿no? los dos jóvenes son útiles ¿ah? los dos cumplen funciones el agua fría pues es para que uno se active ¿no? se active o sea renueve pues sus energías y puede hacer las cosas pues de mejor manera o sea para perder el sueño y todo lo demás ¿no? el agua caliente es más bien relajante ¿no? para que uno pues pueda descansar abre los poros ¿no? y también pues elimina toxinas ¿no? y uno pues puede utilizar cualquiera de los dos dependiendo pues las condiciones ¿no? no son malos ¿ah? no son malos por si acaso no son malos lo que sí es malo como digo no bañarse ¿no? y segundo es este tener frente pues a la bañera ¿no? ya sea en la ducha o un aparato eléctrico porque eso es peligroso ¿no? bien a eso le llamamos electrolitos y eso originan jóvenes del enlace iónico porque las sales todos los compuestos iónicos incluidos las sales en su forma natural sólida no conducen la electricidad pero si ustedes lo disuelven en agua o lo derriten o lo calientan hasta derretirlo ahí sí pueden conducir la electricidad y justamente estos electrolitos los vamos a utilizar más adelante en el capítulo pues de electroquímica ¿no? para generar celdas que producen electricidad como las pilas ¿no? o celdas pues donde vamos a generar reacciones químicas utilizando la electricidad ¿no? eso se llama pues electrólisis y celdas galvánicas que vamos a ver más adelante por el contrario las sustancias covalentes tienen otras características ¿no? a diferencia de las iónicas las sustancias covalentes pueden ser sólidos líquidos o gases en cambio los iónicos solamente son sólidos o sea cristalinos cristales aquí no aquí puede haber sólidos cristalinos líquidos gases sólidos por ejemplo como el azúcar que hemos hablado la sacarosa es un cristal sólido pero es covalente porque la sacarosa también está formada por el cho carbono, hidrógeno, oxígeno ¿no? pueden ser líquidos como el agua también es covalente gases como el dióxido de carbono que es covalente ¿no? en cambio los compuestos iónicos todos son sólidos esa es la diferencia algunas sustancias covalentes son solubles en agua no todas como los alcoholes y el azúcar que son covalentes se disuelven en agua pero la mayoría de jóvenes no se disuelve la mayoría es insoluble en agua porque tiene un carácter vamos a ver más adelante apolar como los compuestos orgánicos ya que representan millones de compuestos muchos más que los compuestos ordinarios ellos no se disuelven en agua por ejemplo los plásticos la madera ¿no? muchos polímeros inclusive las grasas lípidos no se disuelven en agua ¿no? ellos requieren sus propios disolventes en cambio los compuestos iónicos sí todos se disuelven en agua ¿no? son malos conductores los compuestos covalentes en cualquier estado ¿eh? sólidos líquidos gaseosos disueltos no disueltos son malos conductores y pocos de ellos forman electrolitos ¿eh? la mayoría cuando se disuelve no genera iones ¿no? en cambio aquí sí ¿no? en los compuestos iónicos sí forman electrolitos porque ya están formados por iones y al disolverse los iones se separan aquí como no hay iones no forman pues electrolitos salvo en algunas situaciones como los ácidos que pueden liberar hidrógenos ¿no? y generar pues electrolitos pero son muy raros ¿no? entonces noten que las propiedades también son casi opuestas ¿no? a los compuestos iónicos bien estas características son fundamentales recordar a los jóvenes ¿ah? con esto concluimos la parte teórica ¿no? del enlace químico la segunda parte es la parte práctica como hemos dicho vamos a hacer ya el dibujo o los dibujos de las estructuras iónicas y covalentes ¿no? los diagramas donde se puede observar cómo los átomos se comparten electrones en el enlace covalente o cómo los átomos se atraen por sus cargas opuestas en el caso del enlace iónico ¿no? en esta parte entonces se van a desarrollar los esquemas los dibujos de las unidades fórmulas de los compuestos iónicos porque los compuestos iónicos no forman moléculas ¿no? y las moléculas de las estructuras covalentes ¿no? para ello hay que conocer dos conceptos básicos jóvenes para hacer los dibujos ¿ah? uno de ellos se llama la notación de Lewis como hemos mencionado los electrones que forman los enlaces son los electrones del último nivel de energía electrones de valencia si en el enlace iónico se va a perder y ganar electrones hay que saber cuántos electrones se van a mover ¿no? si en el enlace covalente se va a producir compartición de electrones hay que saber cuántos se van a compartir es decir, por eso yo debo ver los últimos niveles de energía de los átomos para poder enlazarlos y la notación de Lewis cumple esa función la notación de Lewis se nomina también notación punto electrón y consiste en representar por medio de puntos a los electrones jóvenes se le va a colocar como un puntito alrededor del símbolo del elemento y se va a representar a los electrones de valencia los electrones del último nivel entonces en vez de dibujar a todo el átomo como se hacía antes voy a representar solamente a los electrones del último nivel en forma de puntos para saber cuántos se van a perder y ganar o cuántos se van a compartir esta notación de Lewis es muy buena jóvenes muy provechosa para hacer los dibujos de las estructuras sin embargo tiene su limitación la limitación es que esta notación de Lewis solamente se puede aplicar para los elementos de los grupos A de la tabla periódica grupos A en la tabla periódica lo veríamos así fíjense estos de verde son los grupos A como ya sabemos acá está a la izquierda los metales alcalinos y alcalinos térreos a la derecha pues están metales y no metales desde los grupos de los térreos 3A hasta los gases nobles 8A noten que la parte verde todos los elementos están denotados con puntos a su alrededor eso se llama la notación de Lewis cada punto que hay ahí representa pues los electrones que tiene en su último nivel electrones de valencia por ejemplo los alcalinos tienen un solo punto pueden ver acá a la izquierda grupo 1A significa que en su último nivel hay un solo electrón que normalmente se va a perder jóvenes vamos a ver porque para que sea estable todos los elementos van a buscar parecerse a los gases nobles tener como ven 8 puntos a su alrededor esto se conoce como la regla del octeto que vamos a mostrarlo acá también solo ellos lo poseen ninguno de los demás lo tiene por eso los no metales miren que tienen bastante electrones en su capa de valencia lo van a lograr pues ganando algunos para completar 8 en cambio los metales como este lado miren tienen muy pocos electrones tendrían que ganar 7 o 6 para completar 8 y no lo van a lograr pues primero porque los metales no ganan pues electrones ellos más bien pierden entonces van a perder esos electrones y no significa jóvenes que al perder electrones se van a quedar sin electrones porque estos electrones no son los únicos que tienen solamente son los electrones de su último nivel cuando se pierdan el anterior nivel el que quede va a tener pues 8 electrones y se va a aparecer pues a los gases noble bien hay esquemas de notación de ley y jóvenes donde ya no se pone la tabla periódica se borra esta parte central y solamente se pone estos grupos ¿no? a manera de resumen pero aquí lo estamos viendo pues para en la tabla periódica para recordar ¿no? que en la zona derecha que está acá ahí están los no metales y en la zona pues izquierda están los metales porque es importante ¿no? saber quién es metal quién es no metal para predecir los enlaces iónicos o covalentes bien esos puntos jóvenes tienen una característica para los grupos A que la cantidad de puntos que hay alrededor del símbolo de elemento está en función al número de grupo fíjense grupo 1 A un solo punto grupo 2 A dos puntos grupo 3 A tres puntos grupo 4 A cuatro puntos grupo 8 A ocho puntos salvo el helio entonces en los problemas cuando yo quiera hacer el dibujo de una sustancia iónica o covalente debo saber solamente estos elementos en qué grupo se encuentra ¿no? para colocar tantos puntos alrededor como el número de grupo ¿no? por ejemplo si yo voy a producir un enlace entre el sodio y el cloro debo colocar pues al sodio con un punto y al cloro con siete puntos y los voy a unir dependiendo cómo es la naturaleza del enlace ¿no? o si voy a unir pues el oxígeno ¿no? con el carbono debo colocar para el carbono cuatro puntos y para el oxígeno seis puntos ¿no? entonces ahora si si yo no recuerdo cuántos puntos tiene tengo que usar pues esta tabla periódica ¿no? esta tabla periódica pero en el examen de admisión no me van a dejar usar la tabla periódica como sé cuántos puntos cuántos electrones van a tener en su último nivel me deben dar z joven número atómico ¿no? yo con el número atómico voy a hacer la configuración y voy a ver el último nivel y ahí voy a contar los electrones ¿no? porque estos puntos son los electrones del último nivel ¿no? los electrones de valencia y voy a colocar tantos puntos como electrones ahí en el último nivel para estos átomos ¿no? esa es la segunda forma sin usar tabla periódica ¿no? usando la tabla periódica vamos a buscarlo de frente y vamos a colocar los puntos ahora esos puntos jóvenes representan electrones y no están quietos o sea son móviles quiere decir que estas posiciones yo lo puedo cambiar de un lugar a otro dependiendo de mi conveniencia dependiendo del dibujo que quiera hacer lo que no debe cambiar si es la cantidad de puntos ¿no? debe haber 6 aquí pero aquí hay 2 electrones miren que están solitos y 4 que están pues en pareja ¿no? entonces yo puedo cambiar las posiciones de ellos por ejemplo los 2 solitos los puedo colocar uno a continuación de otro o sea esto lo puedo mover al otro y otro abajo y los otros lo cambian de posición no afecten nada al átomo porque como les digo son electrones los electrones pues no están quietos ¿no? se pueden mover y nosotros vamos a rotar esas posiciones dependiendo jóvenes lo que tengamos pues que hacer en los dibujos ¿no? lo que sí no debe modificarse son las cantidades de electrones como estamos viendo pues en este caso noten el caso de los nitrogenoides hay 2 electrones en un par y 3 electrones solitarios en los carbonoides los 4 electrones están solitarios en los térreos grupo 3A los 3 electrones solitarios ¿no? en los halógenos hay 6 electrones en pareja y el séptimo porque el grupo 7A está solitario y vamos a ver que los electrones que están solitos son los primeros que van a formar enlaces muchachos ¿por qué? porque van a buscar estar en pareja siempre llenar los orbitales siempre en pareja ¿no? bien estas notaciones entonces las vamos a utilizar ya sea de forma directa viendo la tabla periódica o indirecta haciendo la configuración primer concepto segundo concepto pero aquí vamos a reiterar esto ¿no? en la tabla anterior se observa que la cantidad de puntos que son los electrones de valencia es igual al número de grupo A o sea dependiendo del grupo A yo voy a colocar tantos puntos o si me dicen que está en el grupo 5A voy a colocar 5 puntos que son sus 5 electrones de valencia por lo tanto para los ejercicios basta conocer la ubicación del elemento para conocer su notación de Lewin si me dicen que está en el grupo 2A ya pongo 2 puntos alrededor del símbolo del elemento que son sus electrones de valencia y esos 2 puntos pueden cambiar de posiciones dependiendo jóvenes lo que yo requiero en el ejercicio bien el segundo concepto se llama la regla del octeto esta regla jóvenes establece que todo átomo diferente a gas noble incrementará su estabilidad adquiriendo 8 electrones en su capa de valencia o sea se vuelve más estable si logra tener 8 electrones en su último nivel nadie lo tiene excepto los gases nobles entonces todo átomo que es diferente a gas noble va a buscar la manera jóvenes de lograr tener 8 en su último nivel algunos átomos como los metales lo logran perdiendo electrones porque ellos tienen más de 8 hay electrones que están adicionales los pierde y se va a quedar pues con 8 los no metales lo pueden lograr ganando electrones porque les falta poco o compartiendo electrones y noten si pierden y ganan se producen enlaces iónicos si comparten se producen enlaces covalentes justamente sobre la base de la regla del octeto yo puedo también predecir cuando se va a formar un enlace iónico y cuando un enlace covalente pero la regla del octeto es solamente una regla significa que no todos lo van a cumplir hay átomos jóvenes que se van a enlazar pero no van a lograr tener 8 electrones en su último nivel de energía esos átomos se llaman excepciones a la regla del octeto y normalmente son los átomos pequeños como estos de acá el hidrógeno el litio el berilio y el boro cuando se enlazan y se vuelven estables no logran tener pues 8 electrones ellos se conforman con menos el hidrógeno con 2 el litio con 2 el berilio con 4 y el boro con 6 y eso lo pueden verificar cuando hagamos las estructuras pero ellos no van a cumplir el octeto otros que no cumplen el octeto son el aluminio el nitrógeno el fósforo el azufre pero solo en algunos de sus compuestos en algunos si cumplen 8 y todos los elementos de los grupos B en la tabla periódica que hemos visto acá miren en la tabla periódica no hay notación Lewis jóvenes para los grupos B solamente para los grupos A esa es la limitación de la teoría de Lewis ¿por qué? porque ellos no cumplen el octeto ellos normalmente cuando se enlazan tienen 10 o 12 electrones no cumplen con los 8 por eso estos se ponen en notación de Lewis porque ellos sí pueden cumplir pues el octeto salvo algunas excepciones ¿no? por eso decimos pues que para que un átomo se vuelva estable debe llegar a completar 8 electrones en su último nivel salvo estos de acá hay que recordar sobre pero no significa jóvenes que si no cumplen el octeto no vayan a formar enlaces así van a formar enlaces solo que no van a llegar pues a 8 electrones esto nos va a servir como guía jóvenes la regla del octeto para hacer los dibujos y saber cuántos enlaces va a formar cada átomo ¿no? dependiendo cuánto le falta o cuánto le sobra ¿no? para llegar a los 8 bien conociendo eso vamos a hacer la estructura de los compuestos iónicos binarios vamos a empezar jóvenes con los compuestos más sencillos que son binarios binarios significa que son dos elementos nada más bien para hacer el dibujo de un compuesto iónico yo primero muchachos debo saber si es iónico o no para eso me voy a fijar en las fórmulas de los compuestos aquí por ejemplo son iónicos las sales ¿por qué? porque en esta fórmula fíjense hay metales y no metales también son iónicos los óxidos metálicos porque también vemos la fórmula hay metales y no metales el metal siempre se escribe al lado izquierdo ¿no? de la fórmula y los no metales al lado derecho los hidróxidos también son iónicos porque hay metales no metales sodio metal bario metal oxígeno hidrógeno son no metales aquí sodio metal magnesio metal potasio metal calcio metal calcio potasio aluminio son metales están unidos a no metales entonces esto es iónico por eso la regla sencilla para reconocer si un compuesto es iónico es viendo la fórmula si hay metal no metal entonces yo puedo garantizar hasta cierto punto porque hay algunas excepciones puedo garantizar que el enlace va a ser iónico bien una vez que ya estoy seguro muchachos que el enlace va a ser iónico para hacer el dibujo debo tomar en cuenta estas consideraciones el enlace iónico se va a producir por transferencia de electrones o sea yo debo mover electrones de un átomo a otro siempre desde el metal hacia el no metal y debo mover tantos electrones con la finalidad jóvenes de completar pues el octeto el metal siempre va a perder todos sus electrones para quedarse con ocho en su nivel anterior y el no metal va a recibir tantos electrones dependiendo cuántos necesite para completar los ocho esto sobre la base pues de las notaciones de Lewis y la regla del octeto en algunos casos hay que hacer un balance de electrones porque de repente el átomo metálico va a transferir cierto número de electrones que no va a ser suficiente para que el no metal complete ocho entonces hay que hacer pues un balance y eso lo vamos a ver acá ya viendo los dibujos vamos a hacer el dibujo del cloruro de sodio que es el compuesto iónico más simple que se conoce esta es la fórmula hay que hacer 1A y el cloro está 7A esto lo buscamos ya en tabla periódica 1A significa que hay un punto para el sodio 7A 7 puntos para el cloro que son sus electrones de valencia entonces la unión es así miren primero voy a representar el sodio con un solo puntito este es su electrón de valencia y el cloro con 7 puntos como el sodio es metal y el cloro no metal la transferencia va a ser así los electrones se van a mover en esta dirección esto depende jóvenes de los puntos o sea miren el cloro analizamos aquí la regla del objeto le falta 1 para completar 8 necesita 1 y al sodio pues le estorba este electrón porque él tendría que ganar 7 para completar 8 no mejor lo pierdo entonces justo el electrón que le falta al cloro va a ser suministrado por el sodio él le va a transferir ese electrón aquí y como resultado el sodio al perder el electrón forma el cation sodio más 1 y el cloro al recibir el electrón forma pues el anión menos 1 cation y anión cargas opuestas se atraen aparece el enlace yón normalmente jóvenes al anión se va a representar entre corchetes porque al completar 8 tiene configuración de gas noble y los gases nobles recuerdan se representaban con corchete aquí se ponía pues neón argón criptón xenón así se va a representar por convención noten que el cloro aquí ya tiene 8 aquí tenía 7 pero cuando el sodio le dé 1 logra 8 y se carga menos 1 como tienen cargas opuestas se atraen aparece pues en el enlace yón ahora otro cloruro pues de magnesio hay que recordar o ver en tabla pero es que el magnesio grupo 2A es un metal cloro ya lo hemos visto 7A su estructura sería así magnesio 2 puntos ¿por qué? porque es grupo 2A luego voy a tener cloro 7 puntos ¿por qué? 7A y la transferencia va a ser siempre del metal hacia el no metal pero aquí si hay un problema no es como el cloro de sodio el cloro aquí necesita un electrón y justo el sodio le da pues ese electrón pero aquí no el cloro necesita 1 pero el magnesio debe perder los 2 para completar el octeto no puede quedarse con 1 porque si se queda con 1 no tiene 8 jóvenes la única forma de completar 8 es perdiendo esos 2 porque su anterior nivel si tiene 8 entonces si ustedes van a transferir 2 electrones y el cloro solamente puede recibir 1 ese electrón que falta no se puede desperdiciar aquí se hace un balance ¿no? si el magnesio va a perder 2 electrones y cada cloro va a recibir solamente eso es que la fórmula es así jóvenes a magnesio cloro 2 ¿por qué el magnesio no se une a un solo cloro como el cloro de sodio? ¿por qué tiene que unirse con 2? justamente por esta proporción ¿no? él al transferir 2 necesita 2 cloros para que se reciban los 2 electrones que se está perdiendo una vez que se recibe aparecen los iones ¿no? le perdió 2 queda como magnesio más 2 cada cloro ha recibido un electrón tendríamos esta forma pero hay 2 de ellos ¿ah? hay 2 porque la fórmula dice 2 cada cloro recibe 1 tiene 8 se carga menos 1 pero son 2 se pone así esto se llama estructura Lewis esto es la fórmula en la fórmula solamente veo los átomos de cada elemento que hay pero en la estructura veo los iones como se atraen debido a sus cargas ¿no? como se produjo la transferencia es por eso que aquí no hay subíndice ya todo es coeficiente aquí si hay subíndice porque esta es fórmula esto se llama balance jóvenes aquí usted va a colocar un número que coincide con el subíndice dependiendo de cuántos electrones pues se estén transfiriendo para que no se pierda pues ninguno ¿no? o sea porque no se desperdicie ninguno otro por ejemplo sería aquí aquí es más complejo 5 átomos ¿ah? 2 aluminio 3 oxígeno aluminio 3A esto lo ven en tabla periódica oxígeno 6A aluminio entonces 3 puntos porque 3A oxígeno 6 puntos porque 6A como el aluminio es el metal los electrones se van a mover de aquí hacia acá aquí también viene el problema el aluminio debe perder estos 3 porque no puede quedarse con ninguno no cumpliría el octeto debe perder los 3 pero cada oxígeno solamente puede recibir 2 entonces si pasamos los 3 acá se perdería un electrón se desperdiciaría ¿no? entonces como todos los electrones que van a salir de acá deben ser recibidos en este lado debo hacer el balance no puedo utilizar pues un aluminio voy a utilizar 2 cosa que cuando utilice 2 se van a transferir 6 electrones y los oxígenos deben recibir los 6 como cada oxígeno solamente puede recibir 2 voy a utilizar 3 oxígenos ¿por qué? porque aquí se transfieren 6 cada oxígeno recibe 2 3 oxígenos el resultado es esto el aluminio al perder los 3 se carga más 3 pero son 2 iones aluminio y cada oxígeno recibe 2 cada oxígeno recibe 2 por eso se carga menos 2 pero son 3 oxígenos así queda ¿no? y esa es la explicación por qué la fórmula es aluminio 2 oxígeno 3 pues porque se hace este balance ¿no? ningún electrón joven se debe desperdiciar todo lo que se pierde se debe ganar por eso se hace pues el balance y así queda la fórmula ¿no? en los problemas le pueden dar de frente a esta estructura y a partir de la estructura generar ustedes la fórmula o le pueden dar la fórmula a partir de la fórmula generar la estructura ¿no? es así bien acá en este caso ¿no? que es el más complejo de los 3 cada aluminio joven debe perder 3 electrones pero el oxígeno solamente puede recibir 2 el oxígeno solamente puede recibir 2 ¿no? o sea si ustedes pasan los 3 un electrón se perdería se desperdiciaría ¿no? y nada se debe desperdiciar acá es por eso que yo debo hacer el balance acá normalmente el balance es así ¿no? si aquí hay 3 y aquí necesita 2 este 2 pasa acá este 3 pasa acá ¿no? o sea por regla práctica ¿no? él va a transferir 3 él solamente recibe 2 entonces no puede utilizar un solo átomo aluminio voy a utilizar 2 y eso es tanteo ya 6 electrones aquí deben recibirse también los 6 como cada oxígeno solamente recibe 2 debo utilizar pues 3 oxígenos para que reciba en total los 6 reciba en total los 6 y como resultado pues aparecen estos iones ¿no? estos iones eso se llama balance jóvenes y se hace por tanteo o sea yo debo colocar un numerito aquí un numerito aquí a veces jóvenes colocando, borrando colocando, borrando para que la cantidad de electrones ganados y perdidos sean pues iguales ¿no? se observa que en estas estructuras que la cantidad jóvenes de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa notan en todos aquí miren la carga positiva sería más 6 aquí es menos 6 en total la suma algebraica es 0 más 2 menos 2 la suma algebraica es 0 se debe cumplir eso jóvenes para yo garantizar que el dibujo que he hecho es correcto ¿ah? esta unidad iónica donde la suma de cargas es 0 se llama unidad fórmula iónica no es una molécula como hemos mencionado además los electrones transferidos son 1, 2 y 6 aquí hay 1 se transferió aquí se transferió 2 aquí 6 y en los problemas para contar los electrones transferidos hay que ver solamente pues el movimiento de los electrones o si me dan de frente esto puedo verlo directamente porque el metal es el que transfiere si tiene carga más 1 perdió 1 pues se movió un electrón si el metal tiene carga más 2 perdió 2 se transfirieron 2 electrones ¿no? si el metal tiene carga más 3 se transfirieron 3 pero como acá hay 2 de estos metales se transfirieron en total 6 ¿no? noten acá 6 en total dichas cantidades se pueden pues medir solamente considerando esta carga de los cationes y el número de cationes ¿no? porque sería pues 2 más 3 serían 6 electrones movidos ¿no? y es así bien para las sustancias covalentes las estructuras son un poco más complejas porque aquí ya no hay transferencia en las sustancias covalentes hay compartición recuerden que las sustancias covalentes se dan en metales ¿no? no metales ¿quiénes son sustancias covalentes? las moléculas elementales así por ejemplo esto de acá cloro, oxígeno, hidrógeno, fósforo azufre todos no metales covalentes los óxidos no metálicos como el agua este óxido de acá y el SO3 todos no metales son covalentes los ácidos como estos de acá todos no metales covalentes los hidrógenos no metálicos y los compuestos orgánicos que están formados por el CHOM carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno son no metales todos ellos son covalentes entonces si en los problemas yo quiero hacer el dibujo de una sustancia covalente primero debo saber que es covalente ¿no? y la regla práctica dice pues que para yo garantizar un compuesto es covalente en la fórmula debo ver la presencia de solo elementos no metálicos solo no metales como en estos ejemplos ¿no? si hubiese un metal ya sería iónico ¿no? deben ser todos no metales es que ya sé que es covalente para dibujar el enlace debo generar la compartición de electrones aquí no hay transferencia hay compartición de electrones entre los átomos y la compartición se va a dar justo en los electrones que están solitos en los puntos solos ¿no? ahí van a ser los lugares de anclaje se llama se van a producir la fusión de los electrones solitarios en parejas para completar los ocho de la regla del objeto esto de acuerdo con la notación del ego esto va a ser así fíjense van a notar la diferencia vamos a empezar con una molécula sencilla el cloro 2 aquí hay un enlace cloro-cloro ambos no metales es covalente cloro grupo 7A 7 puntos el otro cloro también tiene 7 puntos pero yo voy a rotar los electrones convenientemente para que cada cloro se vea frente a frente cara a cara note que he movido los electrones a esta posición ¿para qué? para que justo los electrones solitarios coincidan y eso ya depende jóvenes de la habilidad espacial de cada estudiante porque aquí hay que imaginar cómo se dispone en el espacio porque si coloco los dos cloros de esta manera no podría producir el anclaje siempre se debe colocar de esta manera para visualizarlo mejor entonces una vez que ya los ponemos frente a frente y noten que cada cloro le falta un electrón para completar los ocho entonces ellos lo van a lograr ya compartiendo porque si él le quita el electrón él cumpliría pero él no aquí no hay transferencia aquí compartición va a haber la fusión de estos lugares se van a unir ya saben que en física el término fusión es unión ¿no? entonces unimos decimos fusión ¿no? entonces se genera esta estructura noten que ahora que en esta estructura cada cloro está rodeado por ocho electrones miren está rodeado por ocho ya cumplió el octeto es estable ocho electrones es estable eso se llama enlace covalente no es como el enlace iónico que hay que mover electrones aquí no aquí jóvenes se comparten y normalmente los ejercicios jóvenes para diferenciar este par de electrones compartidos de los electrones que no han sido compartidos se utiliza líneas ¿no? y el enlace se representa así o sea este parcito de acá se ha representado con una línea que se llama enlace simple para diferenciarlo de estos electrones jóvenes que no están compartiendo enlace simple cada par de electrones va a ser una rayita en algunos casos va a haber dos pares dos rayitas tres pares tres rayitas eso se llama enlace covalente simple enlace covalente doble enlace covalente triple bien para el O2 vamos a hacer también la estructura aquí hay dos oxígenos no metales unidos cada oxígeno grupo 6A entonces voy a colocar así un oxígeno 6A 6 puntos fíjense 6 puntos y el otro oxígeno también voy a mover los electrones para que se miren frente a frente 6 puntos entonces van a unirse por covalencia en estos lugares en estos lugares él necesita dos para completar 8 él también necesita dos entonces aquí se van a pusir las uniones la cantidad de enlaces jóvenes está en función a la necesidad que tienen los átomos para completar el octeto se unen acá acá para completar los 8 y se genera esta función así sería se conectan y noten que cada oxígeno ahora tendría 8 porque estos pares pertenecen a ambos este oxígeno tendría 2 4 6 8 completa el octeto este oxígeno de acá 2 4 6 8 y la representación sería así como ahora hay dos parejas de electrones que se están compartiendo se pone pues una línea doble una línea doble para el caso del agua aquí ya son átomos distintos está uniéndose el hidrógeno grupo 1A con el oxígeno 6A cuando ya la molécula jóvenes tiene más de dos átomos la regla práctica dice pues que se representa primero al átomo que está en menor cantidad que es el átomo central y los otros van a rodearlo simétricamente el oxígeno 6A lo voy a representar así convenientemente jóvenes porque miren es otra representación tiene la misma cantidad de electrones solo que he colocado los solitarios en este lado ¿para qué? porque convenientemente a estos extremos voy a colocar los dos hidrógenos un hidrógeno acá con un solo puntito porque hidrógeno grupo 1A otro hidrógeno acá con un solo puntito para que se produzca por las uniones claro que también ustedes pudieron colocar un hidrógeno a este lado un hidrógeno a este lado si colocásemos esta anotación ¿no? las posibilidades son variables jóvenes pero la estructura es la misma entonces ponemos así aquí se va a producir la unión entonces decimos función y se unen así este oxígeno tendría 8 completa el octeto y los hidrógenos tienen 2 los hidrógenos son excepciones jóvenes a ellos no se preocupen si no completa el octeto porque son excepciones queda así y la representación del agua sería pues así acá hay un par compartido una línea acá hay otro par compartido otra línea y los electrones que no han participado esta es la representación del agua en el plano porque esto es un plano jóvenes en el espacio es otra cosa en el espacio el agua tiene forma de boomerang pero eso ya tiene que ver con la geometría molecular eso se va a ver pues después ahorita solamente estamos viendo la generación del enlace es así y con esta secuencia jóvenes se puede hacer estructuras más complejas porque siempre ustedes que van a unir los átomos deben orientarlos para que los electrones solitarios se fusionen se conecten y la fórmula le va a decir pues el orden va a ser entonces sencillo hasta cierto punto hacer las estructuras bien aquí en las anotaciones anteriores de cada molécula las líneas que hemos puesto representan un par de electrones compartidos así una línea simple representa dos electrones dos líneas serían cuatro electrones tres líneas serían seis electrones porque cada rayita es un par de electrones dos electrones bien aquí podremos dar algunos ejemplos más complejos miren rapidito los voy a pasar porque esto no es de este capítulo esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo pero ya para que sepan cómo se hace por ejemplo este compuesto carbono unido a dos azufres carbono 4A azufre 6A sería así carbono en el centro porque es solamente uno ahí está 4A azufre 6A 6A y las conexiones van a ser acá aquí 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 y aquí ¿no? cosa que la fusión se da esto así ¿no? y la estructura generada es así ¿no? porque en cada caso se está compartiendo dos pares de electrones dos pares dos pares ¿no? solamente ustedes van a orientar los dibujos los puntitos deben orientarlo bien jóvenes para que aquí se une acá 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 y acá ¿por qué el carbono debe formar cuatro enlaces? porque le falta cuatro pues para completar los ocho ¿no? la cantidad de enlaces está en función jóvenes al número de electrones que necesite el átomo para completar ocho otro compuesto ¿no? CH3CN miren a la fórmula me dice que el carbono está unido a tres hidrógenos hay otro carbono y un nitrógeno carbono 4A hidrógeno 1A 1A nitrógeno 5A sería así el primer carbono ¿no? el segundo carbono y el nitrógeno nitrógeno es 5A cinco puntos pero yo voy a rotar de tal manera que se miren frente a frente ¿no? los hidrógenos están unidos a primero un hidrógeno acá aquí va a haber una conexión otro hidrógeno acá otra conexión hidrógeno acá miren conexión acá conexión acá conexión acá acá otra conexión y entre estos dos va a haber una conexión triple noten ¿no? una conexión triple porque no hay más enlaces ¿ah? aquí uno otro 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 aquí uno acá en los lugares que faltan ¿no? cosa que cuando fusionan queda así ¿no? simple 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 esto sí es triple ¿no? entonces el dibujo quedaría pues así esa es la forma práctica esto lo estamos haciendo rapidito jóvenes porque no es parte de este capítulo yo solamente estoy colocando como ejemplo para que entendamos lo que vamos a ver la próxima clase la próxima clase vamos a ver estructuras de este tipo uno más P cloro 3 fósforo 5A cloro 7A el fósforo está en menor cantidad está en el centro ponemos así 5A 5 puntos significa jóvenes que en estos lugares se van a poner los anclajes ¿ah? en estos electrones solitarios el cloro 7A un cloro se va a poner acá porque 7A 7 puntos otro cloro acá ¿no? 7 puntos y otro cloro acá ¿no? o sea hemos movido los puntos jóvenes para que ensamblen en estos lugares ¿ah? por eso hay que tener mucha imaginación espacial ¿no? inteligencia espacial se llama y lo vemos así fusionamos y queda así notan que cada átomo tiene 8 ¿no? y la distribución sería pues de esta forma ¿no? cada par que se ha compartido es una línea simple ¿no? queda así hay uno más antes de ver los ejercicios HNO2 hidrógeno 1A nitrógeno 5A oxígeno 6A nitrógeno en el centro ¿ah? 5A hay dos oxígenos esos oxígenos se van a orientar así ¿no? uno a este lado para que conecte acá y falta el segundo ¿ah? como hay dos puntos todavía el oxígeno se va a orientar así ¿ah? para que conecten acá así y falta un punto acá eso sería el hidrógeno ¿no? porque falta un hidrógeno sería así y producimos pues las uniones sería bueno aquí falta unir sería así ¿no? sería las uniones aquí se conecta aquí se conecta pero acá hay una conexión doble ¿ah? acá hay una conexión doble aquí un par un par y la estructura pues sería así ¿no? dos enlaces simples y un enlace doble y esa es la forma jóvenes como nosotros vamos a hacer las estructuras para la próxima clase ¿no? hay uno más ¿no? esta estructura es un poco más compleja hay tres carbonos un oxígeno y un nitrógeno el primer carbono está unido a tres hidrógenos estas son las ubicaciones son los puntos primer carbono ahí está segundo carbono ahí está ese segundo carbono está unido a un oxígeno el oxígeno lo voy a colocar así para que haga conexiones a estos lados ¿no? hay un tercer carbono lo voy a colocar abajito ¿no? y ese tercer carbono está unido al nitrógeno así este primer carbono está unido al hidrógeno 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 en estos lados ¿no? entonces aquí se produce una conexión una conexión una conexión aquí otra conexión aquí hay una conexión doble aquí va a haber una conexión simple y aquí va a haber una conexión triple va a ser así ¿ah? simple, 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 simple acá doble aquí falta un punto conecta acá y estos tres puntos conectan a este lado porque la fórmula me dice eso ¿no? la fórmula me dice cómo están orientados cosa que la estructura queda así ¿no? ya uniendo ¿no? las parejas y el desarrollo pues queda así ¿no? aquí hay un enlace doble fíjense dos parejas enlace doble y aquí hay un enlace triple tres parejas ¿no? el resto es una pareja enlace simple enlace simple enlace simple simple ¿no? es así bien eso ya como referencia lo vamos a ver en la próxima clase con ello vamos a resolver los ejercicios jóvenes en el tiempo que resta porque esto también es rápido no hay mucha pues dificultad ¿no? ejercicio número uno ya de la práctica estos jóvenes es directo acá está la teoría hemos dado las características enlace químico ¿no? son cambios químicos exotérmicos sí se libera energía participan los electrones de valencia del átomo ¿sí? esos son los puntitos que estamos viendo electrones del último nivel correcto los átomos la energía de los átomos es menor que de las moléculas ¿no? las moléculas son más estables por eso tienen menos energía ¿no? por eso la respuesta aquí es la alternativa D muy bien Chantal también confirma eso entonces la justificación está acá los enlaces químicos se producen por liberación de energía son procesos exotérmicos ¿no? exotérmicos segundo participan los electrones pero no todos los electrones solamente los que están en los últimos niveles de energía los electrones de valencia y como hemos visto en los ejemplos principalmente los primeros que participan son los electrones que están solitos solitarios ¿no? ellos son los que conectan los enlaces tercero es falso porque cuando los átomos se enlazan disminuyen su energía y forman la molécula ¿no? los átomos separados tienen alta energía por eso se enlazan jóvenes ¿no? el principal objetivo por el cual los átomos y las moléculas se enlazan es incrementar su estabilidad dicha estabilidad se refleja en el contenido mínimo de las energías formadas quiere decir que al inicio los átomos tienen alta energía pero cuando se enlazan tienen menos energía pero aquí dice lo contrario ¿no? los átomos la energía de los átomos es menor que la energía de la molécula no el que tiene menos energía es lo que se forma jóvenes ¿no? el átomo tiene alta energía por eso se enlaza porque es inestable ¿no? y esto está en la teoría la clave es la D segundo segundo también es directo como pueden ver ah no aquí sí acá hay que hacer una estructura nos dan pues este átomo A cuyo Z vale 7 este átomo B cuyo Z vale 20 para generar las uniones y las fórmulas yo debo saber qué enlace va a haber para ello debo identificarlo ¿no? utilizo mi tabla periódica para saber qué elementos son o hago las configuraciones si tengo pues de dato Z ¿no? entonces el primer paso para hacer las fórmulas es hacer la estructura pero primero yo debo identificar pues si el átomo A y B son metales o no metales porque si son metal no metal va a haber enlace iónico si es no metal y no metal va a haber enlace covalente ¿no? entonces primero debo ubicarlos en la tabla periódica y esto va a ser así el primero A Z vale 7 configuro 1 S2 2 S2 2 P3 termina en P es un no metal jóvenes es un no metal porque los P están a la derecha son no metales ¿no? su ubicación es esto esto no hemos visto ya en la clase 5A ¿por qué 5A? porque termina en P y estos suman 5 ¿verdad? suman 5 es un no metal nitrogenoide claro que aquí me interesa solamente que sea no metal ¿no? el elemento B Z vale 20 configuramos 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 termina en S2 está en la izquierda de la tabla periódica es un metal B es un metal del grupo 2A porque dos electrones acá grupo 2A metal alcalino termino esto también es ya algo adicional lo que me interesa es solamente saber que es metal recuerden a los que terminan en S son metales los que terminan en P son no metales porque así lo vemos en la tabla periódica fíjense acá les voy a compartir una tabla periódica acá está todos los que terminan en este lado fíjense el lado derecho terminan en P son no metales o en todo caso la mayoría y los que terminan en S que están en este lado izquierdo son metales por eso en este ejercicio concluimos de que si este primer elemento al hacer la configuración termina en P es un no metal este elemento cuyo Z al hacer su configuración 20 termina en S es un metal significa muchachos que el enlace va a ser metal no metal enlace iónico se formará enlace iónico donde el metal B transfiere los electrones al no metal porque siempre es en ese orden el metal transfiere los electrones al no metal transferencia a ver primero representamos a B grupo 2A 2 electrones de valencia 2 puntos ahí está B le vamos a sumar el no metal A grupo 5A 5 puntos 5 electrones de valencia ¿no? bien y la transferencia es así muchachos ahora B transfiere 2 pero A necesita 3 hay que hacer el balance jóvenes ¿cómo sería el balance? él va a transferir 2 pero él necesita 3 entonces voy a utilizar más de él ¿no? si pongo 2 acá sería pues 4 igual se pasa voy a colocar entonces 3 transfiere 6 aquí debo colocar 2 para que se reciban los 6 eso se llama balance por tanteo se transfiere 6 en total aquí debo colocar pues 2 para que se reciban 6 ¿no? porque cada uno va a recibir 3 el resultado entonces es que él al perder los 2 se carga más 2 pero hay 3 de ellos hay 3 de ellos este A cuando reciba los 3 se carga menos 3 pero hay 2 de ellos esta es la representación ¿cómo me doy cuenta que he hecho bien? sumo las cargas miren más 6 menos 6 0 está bien está bien hecho la forma práctica hemos dicho jóvenes que si él transfiere 2 y él necesita 3 este número 3 lo ponen acá y este 2 lo ponen acá como coeficiente ¿no? para hacer el balance más rápido porque con 2 no se completa se llenaría este espacio y este espacio faltaría 1 si colocamos 2 de él serían 4 electrones ponemos 1, 2, 3 acá y sobraría 1 entonces mejor coloco 3 para que se transfieran 6 y él debe haber 2 para que se reciban pues los 6 esto se llama balance bien significa jóvenes que la fórmula del compuesto está constituido por 3 átomos de B y 2 átomos de A la fórmula sería así 3 átomos de B 2 átomos de A ¿no? y el que cumple la condición pues es la alternativa A sería la A porque son 3 átomos de B fíjense por 2 átomos de A claro que el orden como está escrito es al revés ¿no? pero la composición no cambia 3 átomos de B 2 átomos de A ¿no? entonces la respuesta sería la clave de A la clave de A bien entonces estos jóvenes es con la configuración si no me dicen su número atómico veo la tabla periódica de frente para saber sus ubicaciones ¿ah? bien ejercicio 3 esto también es teoría enlace iónico ¿ah? dice se forma entre un elemento de alta electronegatividad eso es verdadero son no metales con otro elemento de baja energización que son los metales metal no metal enlace iónico ¿se produce una transferencia de electrones? sí ya hemos visto en el ejemplo anterior que los electrones se mueven del metal hacia el no metal generalmente ocurre con una diferencia de electronegatividad menor a 1,9 no es mayor que 1,9 lo hemos visto en el cuadro es mayor que 1,9 debe haber una gran diferencia para que ocurra la transferencia es por eso que aquí la respuesta sería también la D sería así verdadero el enlace iónico se da pues entre metales que tienen baja energía de ionización como los metales de grupo 1A y 2A y los aniones provienen de los no metales que tienen alta electronegatividad elementos de alta electronegatividad como los elementos de grupo C6 y 7A que son los halógenos y anfígenos principalmente entre ellos se da pero sí hay diferencia alta electronegatividad y baja energización segundo también es verdadero porque hay transferencia de electrones la gran diferencia de electronegatividad entre los átomos metálicos y no metálicos provoca jóvenes que se muevan los electrones de un átomo a otro eso se llama transferencia de electrones y la tercera es falso porque cuando hay enlace iónico la diferencia de electronegatividad no es menor que 1,7 es mayor que 1,7 eso está en la tabla que hemos dado en la tabla que hemos dado y aquí también lo podríamos mostrar fíjense acá si retrocedemos para ver el cuadrito fíjense voy a retroceder hasta acá acá está en el resumen miren enlace iónico aquí dice enlace iónico la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 es mayor a 1,7 ¿no? pero en el ejercicio me están indicando pues que es aquí menor a 1,7 ¿no? por eso pues es falso la tercera afirmación es por eso que la clave sería la D la D mayor a 1,9 ¿no? bien para el ejercicio 4 igual jóvenes hay que hacer configuración electrónica me dicen que la B valencia me dicen que la B veamos el problema 4 aquí me dan las configuraciones jóvenes ya hechos y miren ya tengo las capas de valencia o sea yo sé cuántos puntos tiene él él tiene 6 electrones 6 puntos él 1 electrón 6 puntos ¿no? lo que hay que saber es si son metales y no metales porque si son metales y no metales va a haber enlace iónico si son no metales va a haber enlace covalente aquí sería entonces así el primero como termina en P es un no metal ¿no? es un no metal grupo 6A ¿no? porque sus electrones suman 6 es un anfígeno ¿no? pero aquí me interesa solamente que sea no metal en cambio el otro el I su configuración termina de esta forma en S1 si es S1 es un metal está a la izquierda es un metal un solo puntito un solo electrón de valencia ¿no? es un alcalino grupo 1A alcalino es un metal como es metal no metal va a haber enlace iónico y los electrones se van a mover de I I es el metal hacia XA que es el no metal entonces represento ahí I sería un puntito nada más grupo 1A acá está el electrón el único electrón lo voy a unir a X X tiene 6 puntos grupo 6A ¿no? 6 puntos entonces la transferencia es así metal hacia el no metal ahora noten el no metal necesita dos electrones dos electrones y él solamente le puede transferir uno significa que él debe utilizar más voy a utilizar dos para que justo los dos electrones llenen estos espacios ¿no? el resultado sería así él al perder un electrón se carga más uno pero son dos de estos son dos ponemos dos acá el X recibe los dos electrones se carga menos dos solamente hay uno de él queda así dos del primero que se carga más uno porque pierde un electrón y uno del segundo que se carga menos dos y así suma de cargas miren más dos menos dos cero quiere decir que la fórmula del compuesto debe tener un átomo de X y dos átomos de Y ¿no? entonces la fórmula del compuesto sería pues Y2 porque tiene dos átomos de Y y un átomo de X ¿no? busco en las alternativas y la que cumple pues es la B ¿no? la B tal como indican pues sus compañeros ¿no? sus compañeros que han dado la respuesta en este caso Valencia ¿no? ha dado la respuesta la B correcto aquí también es enlace iónico porque es metal no metal así fuese ambos no metales sería covalente ¿no? el problema 5 aquí jóvenes ya no hay que hacer estructura solamente hay que analizar qué elementos se están uniendo si son metales no metales iónico ¿no? ponemos Y si son pues no metales no metales covalente ponemos C y para eso recurrimos pues a la tabla periódica si no sabemos quién es metal quién es no metal ¿no? en este cuadrito vamos a analizar esa composición elemento 1 para la primera la primera acción potasio es metal deben verlo ustedes lo pueden ver en tabla periódica se combina con el yodo no metal elemento 2 metal no metal es iónico el compuesto segunda reacción azufre es no metal lo pueden ver en tabla periódica flúor también es no metal covalente aluminio tercera reacción es metal oxígeno es no metal iónico cuarta reacción rubidio es metal nitrógeno es no metal iónico estos jóvenes estos jóvenes se ven en tabla periódica lo pueden visualizar aquí sí tenemos que hacer uso de la tabla periódica si no sabemos quién es metal no metal siempre que se dé metal no metal es iónico no metales no metales es covalente por eso esta composición iónico covalente iónico iónico note que todos los iónicos es metal no metal y el covalente es no metales no metales no en ese sentido se cuentan tres compuestos iónicos y un compuesto con enlace covalente la clave sería pues la no la clave sería la bien una muy buena pregunta si fuesen los dos metales qué enlace se daría no los enlaces jóvenes entre metales es el tercer tipo sería enlace metálico enlace entre metales es enlace metálico solo que no estamos viendo ese enlace hemos dicho porque se estudia la física como hay dos tipos de elementos hay tres posibilidades de enlaces jóvenes hay dos tipos de elementos metal no metal la primera posibilidad sería pues metal no metal iónico la segunda posibilidad sería metal no metal no metal covalente y la tercera posibilidad sería metal metal sería enlace metálico tres tipos de enlaces tres posibilidades ¿no? recuerden metal no metal iónico no metal no metal covalente y si fuesen ambos metales sería enlace metálico que es el tercer enlace que hemos visto pero no lo estamos desarrollando porque no es parte de la química ¿no? bien el problema seis jóvenes igual son los que aquí me dan las fórmulas ya de los compuestos si yo en esa fórmula detecto que hay un metal y un no metal va a ser iónico pero si veo que todos son no metales va a ser covalente entonces aquí solamente tengo que analizar los elementos ya en la fórmula hecha no hay que hacer estructuras ¿no? igual voy a colocar un cuadro y voy a analizar compuesto por compuesto para ver que elemento lo constituye y va a ser así primer compuesto litio es metal pueden verlo en tabla periódica flúor no metal sería iónico segundo compuesto NO ¿no? nitrógeno es no metal oxígeno es no metal covalente tercer compuesto CO carbono no metal oxígeno no metal covalente quinto compuesto carbono hidrógeno carbono no metal hidrógeno no metal también es covalente sexto compuesto hidrógeno azufre hidrógeno no metal azufre no metal covalente último compuesto calcio es metal lo pueden verificar en la tabla periódica oxígeno es no metal iónico entonces noten pues que aquí solamente veo la composición de acuerdo con la teoría la teoría es precisa ¿no? dice pues que si los elementos que participan son metales y no metales es muy probable casi seguro que sea iónico ¿no? porque hay algunas excepciones y si son solamente no metales es covalente ¿no? covalente en la 6 es la B correcto ¿no? confirma Mel Mel Tueros es covalente ¿ah? aquí se cuentan jóvenes entonces dos compuestos iónicos y cuatro covalentes respectivamente ¿ah? porque en ese orden me piden dos iónicos cuatro covalentes ¿no? la respuesta es la B porque si hubiese preguntado solamente cuántos iónicos y covalentes también puede ser la A ¿no? porque son cuatro y dos cuatro y dos pero como dicen respectivamente tengo que considerar el orden primero los iónicos dos segundo los covalentes cuatro bien aquí jóvenes tendría que hacer las estructuras de cada uno de estos compuestos para ver si estos que me dan acá son correctos y lo vamos a hacer así rapidito para el primer compuesto ¿no? el sodio se une pues al oxígeno ¿no? sodio grupo 1A esto si hay que verlo con tabla periódica porque no me da más datos oxígeno 6A sería así sodio un puntito ¿no? oxígeno seis puntos ahí está la transferencia siempre es del metal al no metal ¿no? sodio le va a dar uno pero el oxígeno necesita dos entonces debo balancear acá dos sodios ¿no? el resultado sería pues dos cationes sodio porque cada sodio pierde un electrón y el oxígeno que recibe los dos queda como menos dos noten jóvenes comparamos con lo que está arriba correcto correcto ¿no? es la misma siguiente compuesto siguiente compuesto claro o sea no interesa el orden o sea siempre que sea un metal y un no metal o no metal y metal va a ser iónico lo que sí debo considerar el orden es para la transferencia o sea la transferencia siempre se da del metal hacia el no metal por eso yo siempre coloco el metal a la izquierda y el no metal a la derecha ¿no? para que se vea el orden pero en realidad pues si yo colocase el sodio acá y el oxígeno acá igualito el compuesto se va a generar solo que la transferencia sería la otra dirección siempre del metal al no metal bien confirman aquí están confirmando la respuesta de que Valencia me dice que este problema es la D ¿sí? correcta es la D vamos a indicar para el segundo compuesto sería así potasio, nitrógeno potasio, grupo 1A nitrógeno, 5A esto también en tabla periódica lo puedo ver potasio, un solo puntito grupo 1A nitrógeno 5 puntos el potasio que es metal le va a dar los electrones al no metal bueno aquí se adelantó me faltó la flechita o sea se va a mover a este lado y el potasio solamente puede darle 1 pero el nitrógeno necesita 3 es por eso que necesito 3 potasios ¿no? o sea la falta la flecha acá sería así el potasio el potasio le va a transferir un electrón pero el nitrógeno necesita pues 3 es por eso que yo voy a utilizar 3 potasios ¿no? y como resultado se genera pues esto de acá 3 cationes potasio más 1 porque cada potasio pierde 1 y el nitrógeno va a recibir los 3 por eso se carga menos 3 ¿no? se carga menos 3 y podemos comprobar esto de acá fíjense esto lo miran acá está igualito está igualito solo que los puntos lo han puesto aquí como X ¿no? de repente en el diagrama pues no no se podía colocar los puntos pero es igual tiene las mismas características ¿ah? bien y el último compuesto el último compuesto también concuerda a calcio claro aquí me preguntan si el no metal debe tener 8 puntos sí pues es la tendencia debe cumplir el octeto ¿no? a menos que es hidrógeno el litio berilio y boro ¿no? el resto que no cumplen el octeto el resto sí debe tener 8 jóvenes siempre deben verificar que debe tener 8 de acuerdo con la regla del octeto bien aquí el calcio se va a unir a 2 flúor calcio grupo 2A flúor 7A y vamos a tener también esta fórmula como podemos ver acá aquí está calcio 2A flúor 7A calcio 2 puntitos se va a unir a flúor 7 puntos calcio es metal entonces la transferencia va a ser hacia acá miren el calcio puede dar 2 electrones pero el flúor solamente necesita 1 para completar los 8 es por eso que voy a utilizar 2 flúor ¿no? de ahí la fórmula fíjense entonces sería calcio más 2 2 flúor menos 1 porque cada flúor recibe un solo electrón ¿no? un solo electrón menos 1 sería correcto entonces la estructura y todos son pues correctos ¿no? todos son correctos como lo podemos verificar las tres estructuras son correctas la clave es la D bien aquí igualito jóvenes para como el problema 4 hay que hacer el problema 2 ¿no? hay que hacer la transferencia de electrones para verificar la fórmula ¿no? igual hay que hacer las configuraciones para saber cuántos puntos tienen cuántos electrones de valencia tienen ¿no? sería entonces así para el X hacemos la configuración X vale 12 su Z sería 1S2 2S2 2P6 3S2 2 electrones termina en S es un metal con 2 electrones de valencia ¿no? metal alcalino TR grupo 2A 2 puntos y Z9 configuramos 1S2 2SO 2P5 termina en P es un no metal no metal y la suma de electrones es 7 7A halógeno 7 puntos 7 puntos metal no metal enlace iónico los electrones se van a mover de X a Y sería entonces así primero coloco a X X dos puntos porque es grupo 2A ¿no? dos electrones de valencia lo uno ahí y tiene 7 puntos ¿no? grupo 7A y produjo la transferencia igual aquí jóvenes él puede mover dos pero él solamente necesita uno entonces voy a utilizar dos de él para que se reciban esos dos electrones el resultado sería pues él al perder dos se carga más dos y cada I al recibir un electrón se carga menos uno pero hay dos dos I ¿no? dos I entonces la fórmula tendría un X y dos I en este caso sería la B ¿no? se observa entonces la transferencia bueno de dos electrones aquí por parte del átomo metálico y la fórmula sería X y dos ¿no? X y dos porque miren estoy utilizando un solo átomo de X y dos átomos de I ¿no? por eso la fórmula queda así ¿no? X y dos la clave sería la B correcto ¿no? pero aquí hay que hacer una modificación muchachos aquí debe ser dos electrones ¿no? porque se están moviendo solamente dos electrones dos nada más bien ejercicio número 9 esto es más rápido muchachos porque ya me dicen que los elementos A y B están en estos grupos 5A 5 puntos 2A 2 puntos 2A el B es metal jóvenes ¿sabes? porque el grupo 2A 1A son metales 5A es no metal ¿no? bien entonces vamos a identificar primero vamos a partir del B B jóvenes el elemento B como está en el grupo 2A es un metal ¿no? porque 1A y 2A están a la izquierda son metales el elemento A entonces está en el 5A es un no metal porque los no metales del 3 hasta el 8A están a la derecha no metal entonces aquí también va a haber enlaces iónicos no necesito hacer la configuración porque ya me dan los grupos y estos grupos indican los puntos es decir jóvenes que los electrones se van a mover de B hacia A porque B es metal ¿no? entonces sería así B coloco 2 puntos grupo 2A A coloco 5 puntos grupo 5A porque me están diciendo los grupos recuerden que el número de grupo coincide con el número de puntos entonces los electrones se mueven así él va a transferir 2 pero él necesita 3 entonces hay que hacer el balance hemos dicho que la fórmula práctica es así como aquí se necesita 3 voy a colocar 3 acá ¿no? y como él va a transferir 2 voy a colocar 2 acá para que no termine se transfieren 6 y acá como hay 2 átomos se reciben 6 pues ¿no? entonces se genera él ¿no? él tendría carga más 2 pero como hay 3 tendría 3 veces B más 2 este A recibe 3 electrones cada uno uno aquí uno aquí uno aquí se carga menos 3 pero hay 2 de él y verifican las cargas A más 6 menos 6 es correcto significa jóvenes que la fórmula tendría 3 átomos de B y 2 átomos de A ¿no? 3 átomos de B y 2 átomos de A la clave pues sería la D sería la D es así este balance jóvenes es lo que le puede complicar entonces hay que hacerlo pues con la práctica esto se balancea por tante ustedes pueden probar con cualquier número y van a llegar pues a 3,2 ¿no? para que el balance sea correcto y la 10 ya es teoría jóvenes compuestos iónicos ¿no? una de estas propiedades no cumple los compuestos iónicos ¿cuál sería? porque es incorrecto me piden ¿ah? bien como estamos en la era digital como por arte de magia ponemos el cuadro ¿no? de propiedades pues de los compuestos iónicos aquí en estas propiedades uno no se cumple ¿no? dice son solubles en agua aquí dice ¿no? son solubles en agua y solventes polares bien ¿son malos conductores de la electricidad? aquí dice ¿no? malos conductores eléctricos bien ¿no? son duros y frágiles aquí también ¿no? dice son sólidos cristalinos duros y frágiles correcto ¿no? entonces la respuesta sería la D ¿por qué? porque aquí dice estos sólidos tienen puntos de fusión altos pero aquí se tienen bajos puntos de fusión ¿no? entonces la respuesta D sería la incorrecta muy bien Valencia lo confirma Chantal también la D ¿no? y esto ya es teoría muchachos está en la información que hemos dado bien clave D bien hemos avanzado aquí rápido jóvenes sobre todo porque hemos hecho varias estructuras de las sustancias covalentes pero el mecanismo que hemos aplicado lo hemos visto también a los ejemplos que hemos dado en clase o sea que aquí no hemos hecho pues nada extraño ¿no? la próxima clase vamos a ir un poco más lento porque ya tenemos teoría vamos a centrarnos en estructuras más complejas de las sustancias covalentes bien aquí nos quedaríamos entonces muchachos por esta vez sería todo Miss si profesor muchas gracias